...desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional para poder entender estas cosas, que nos ayude a convivir en este proceso de pandemia, que Dios meta su mano, que Dios nos ilumine y que sane este pueblo, es lo que pido, que nos sane a todos. Así es, buenos días, Sir Jan. Buenos días, buenos días Carolina, buenos días Francia, todo el equipo desde mañana que está trabajando desde temprano para hacer posible que estemos al aire compartiendo con todos nuestros seguidores. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Así que aquí estamos en un día más, hoy 16 de abril del año 2020, de este abril oscuro, de este abril gris en todo el mundo. Así es, bueno, veo que tenemos, Amado no, cuando se integrará más adelante, tengo entendido, pero me podría tomar la iniciativa de hacer las efemérides desde hoy. Así es, así que muchachos, vamos a colocar las efemérides del día de hoy, ¿verdad? ¿Me indicas? Bueno, es el 16 de abril, ¿verdad? Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Se celebra cada 16 de abril en conmemoración del asesinato de Inaba Masí, quien le arrebataron la infancia cuando empezó a trabajar en la edad de cuatro años. Así por igual, en el año 1863, son fusilados en Santiago los patriotas Eugenio Perdomo, Ambrosio de la Cruz, el comandante Vidal Pichardo y Pedro Ignacio Espaillat, acusados por el gobierno colonial español de dirigir un movimiento contra la anexión. De igual forma, en el año 1889, nace Charles Chaplin, actor cómico y productor de cine británico. Tenemos exquisitas tramas, mudas. Ahí estamos, estas son las efemérides de este día 16 de abril. Bien, muchísimas gracias, Francis. Bien, hoy tenemos un programa como cada día cargado de informaciones, amigos televidentes, muchachos, y muchos temas de los cuales tratar de interés nacional y local. En este momento, pues, podríamos entrar al tema inicial de este espacio a propósito del informe ofrecido en el día de ayer por la OEA, donde dice que en República Dominicana no hubo fraude en las elecciones, si no hubo problemas técnicos. Vamos en este momento a emitir la información, porque ya algunos conocen, donde la Junta Central Electoral cancela o dispuso la cancelación a cargo del director nacional de informática, el licenciado Miguel Ángel García, por el fracaso de las elecciones municipales el 16 de febrero. En adición, el Pleno de la Junta inició la implementación de acciones y medidas tendentes a fortalecer los trabajos que desarrolla el personal actuante en la Dirección Nacional de Informática de la institución, a raíz de las recomendaciones sustentadas y fundamentadas en el informe presentado por la OEA sobre las causas que impidieron la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones municipales el pasado 16 de febrero. García se encontraba suspendido desde el pasado 20 hasta que no terminara la investigación. A propósito de esto, muchachos, podemos... Bueno, ahí están las imágenes y me gustaría puntualizar algo sobre esto, Francis, para hacerle la palabra bien breve. O sea, cuando sale ya este informe emitido por la OEA y UNIOR, que de alguna forma determinan que es lo mismo, que fue un asunto tecnológico o de informática, ¿qué pasó entonces con esta investigación rápida que hizo el Ministerio Público de la República Dominicana? donde inmediatamente decía que había personas detrás de este supuesto fraude. Si bien es cierto, vamos a suponer que tuviera manipulación, tanto del técnico de Claro como del coronel, pero ellos hablaban de fraude precisamente de manera directa a esos equipos y no de que hubo problemas o fallos. O sea, son cosas muy distintas. Una es el interés de hacer un fraude y otra son los fallos. Como que en ese sentido hay muchas dudas, muchas preguntas. Y suponemos que el Ministerio Público pues también dará informaciones sobre esto, muchachos. Bueno, Carolina. Sí. Ah, bueno. Miren, realmente hay una... Intentando quizás ocupar algún espacio y dando paso a lo que es la información sobre el proceso electoral venidero y de lo que está haciendo la Junta y de lo que estaba pendiente por la Junta. Se ha generado una especie de disputa. Y que la misma OEA no alcanzó a hacer una auditoría profunda, sino a los equipos que se presentaron. Y ellos mismos dijeron que no tenían, no iban a realizar ninguna investigación forense. Obviamente que los equipos, ellos mismos, establecen en su informe las irregularidades que fue el producto de lo que pasó y por lo cual se suspendieron las elecciones en febrero. En ese sentido, entran en contradicción también con la misma policía que luego cambió o dio otra parte con respecto a los supuestos implicados en un presupuesto sabotaje que de todas formas concluyó con que estos no tenían nada que ver con eso. Y de ahí da traste con el cargo del encargado de informática de la Junta. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que todo el tiempo fueron sometidos los ciudadanos dominicanos a escuchar de parte del propio presidente de la Junta de la eficacia y de la importancia del voto electrónico. Cuando se le había dicho más de una ocasión que no contábamos con la seguridad que requiere un proceso electoral cuando tenemos que la tecnología no garantiza en ningún caso la no burla, diría yo, de la seguridad que supuestamente ofrece ese sistema. Y fue demostrado. De hecho, fue demostrado. Y hay algo que hay que decir. El software no tenía ningún respaldo oficial más que de la Junta, porque se hizo en la Junta con un equipo dominicano que lo que yo me alegro es que lo hayan logrado dominicanos. En ese sentido, es lo que hay que seguir cultivando. Diría yo que de la Junta, seguir investigando y seguir mejorando el proceso de creación de un software que pueda en algún momento ayudar a que estos procesos sean exactos, seguros, confiables y que por demás ya sabemos que todo lo que la Junta desde esa etapa para acá puede hacer solamente la Junta puede hacer estas cosas que está haciendo bajo el consenso de los partidos y de la población, porque todos estamos conscientes que en esta pandemia es imposible realizar elecciones. Y eso yo creo que debemos de ponderar y con respecto para concluir a los informes. El informe es muy vago. El informe no establece con claridad porque se contradice en donde digo Diego, digo, digo. Entonces, realmente lo que ha pasado en la Junta es la falta de control de calidad, la falta de sinceridad, porque se hicieron cosas por encima del resto de los partidos y solamente se conformaron con algunos partidos que estaban de acuerdo con sus acciones, porque parece ser que se le explotó la molotov en las manos. Tenían otro plan y le salió el cuco. Bueno, lo que sí quedó demostrado es que pese a que se había acusado a algunos partidos entre unos y otros, tanto el PLD que dijo que había sido un sabotaje, como el PRM y la Fuerza del Pueblo y otros partidos que acusaron al partido de gobierno de haber intervenido para provocar un fraude. Según la OEA, esto no fue así, sino que se debió, según ese informe, a errores técnicos y falta de supervisión de parte del encargado técnico o el director técnico de la Junta Central Electoral. Pero ya no hay vuelta atrás, porque ya hay un partido que ha sufrido la embestida, el golpe de una población que estaba indignada ante una situación que creyeron de una forma y que aparentemente, ojo con lo que estoy diciendo, aparentemente es de otra. Y así son los fenómenos históricos, afortunadamente para uno y desafortunadamente para otros. Lo que sí quedó demostrado es que independientemente de que no funcionó bien el montaje de este sistema en la República Dominicana fue por causa humana, porque claramente quedó evidenciado, según la OEA, que fue errores técnicos. Fueron los humanos los que no supieron ejecutar el programa como debió ser. Fueron ellos los que no tuvieron un control de calidad. Es como una computadora que si tú no la supervisas, si tú no mantienes un control de calidad de eso que está ejecutando, es posible que ella no lo haga. Si tú no le aplicas los comandos necesarios para que lo haga, no lo va a hacer. Y entonces lo importante de todo esto es que se vio, por lo menos a simple vista, según la OEA, repito, según ellos, porque nosotros no hicimos investigación, de que no hubo intento de fraude por parte de ningún partido. Y entonces todas las teorías quedaron desmontadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, comenzar de nuevo. Ya sabemos que naturalmente se va a votar manual, como se votó en las primarias, en las municipales, pero que todo el mundo sabe que eso que pasó en febrero cambió totalmente el panorama electoral en la República Dominicana. Si ustedes se dan cuenta, no era lo mismo antes del 16 de febrero a lo que pasó ahora en marzo. Evidentemente que esa suspensión de las elecciones afectó necesariamente a algunos partidos y benefició a otros. Entonces ya veremos lo que suceda a futuro, partiendo de que la gente más o menos tiene más claro el panorama. Lo que sí decir es que deben no solamente ser cancelados los miembros de la Junta Central Electoral que cometieron estos errores, porque según el informe son errores, pero pudieron haber sido también intenciones. Y de manera que lo ideal sería que sean investigados cada una de estas personas que tenían vinculación con la parte técnica de la Junta Central Electoral a fin de que pueda salir de ahí la veracidad de lo que estaba pasando. Porque si bien pudo haber sido errores, también pudo haber sido eso el fruto de malas intenciones a favor de tal o cual partido. Bien, vamos nosotros a saludar a nuestro compañero Julio Urreino. Gracias Carolina, tenía algunos problemas técnicos. Gracias a Francia, a Yerlán. Buen día. Buen día, buen día Julio. Hemos estado tratando de inicio el tema de la OEA, sobre la suspensión de las elecciones, donde la OEA dice que realmente no hubo fraude en nuestro país, sino un mal manejo desde el departamento técnico de la Junta Central Electoral. Y a esto se le suma la cancelación del director nacional de cómputos de la Junta. ¿Tu parecer sobre esto? Bueno, mi parecer para eso es una fábula bien elaborada. Es algo bien estructurado y siempre la soga corta por lo más débil. Ese señor, el encargado de informática, que tiene fuertes lazos con funcionarios del gobierno, no actuó solo, ni iba a hacer todo eso solo. Es un asunto estructural fuerte, bien definido y bien estructurado. Por lo tanto, había que salir de eso. Y en estos momentos de COVID-19 y de pánico y de... Bueno, perdón, pero con COVID o sin COVID, se supone que es más o menos para esta fecha que van a estar... Pero espérate, espérate. Es sumamente ideal mencionar eso, ¿verdad? Hablar de eso es como darle cierto cuento a la población para que se embulle un poco. Yo no le doy ningún tipo de credibilidades para nada. Julio, Julio, pero ¿tú no crees que la gente está suficientemente embullado con el problema del COVID, la cuarentena y los toques de queda? Mira, le faltaba una película más en Netflix. Julio, te voy a ayudar en algo. El Magro celebra que Almagro fue reelecto. El Magro y el Amargo. Y el voto dominicano sucedió. Resulta que las 21 causas que ellos alegan que encontraron que pudo producir esto, era lo menos que ellos podían hacer en ese desastre. Ahora, ¿cómo van a significar? Ahora, ¿cómo van a reivindicar al coronel? ¿Cómo van a reivindicar al técnico que hasta lo maltrataron? Y también en la rueda de prensa de la Policía Nacional que salieron muy horondos, muy rápidos, ¿verdad? A tratar de indilgar y buscar personas que fueron los protagonistas de eso. Y todos los cuchillos enfilaban hacia el candidato opositor. ¡Qué bonito! Y entonces vienen ahora estos resultados que bien reflejan que no se hizo un experticio, no se hizo un estudio forense, como se dice, de los equipos, sino más bien algo sobre lo que sucedió, como evaluando los hechos y decir, ah, bueno, fue asunto técnico, como los equipos no pueden hablar, como los equipos electrónicos no pueden hablar, el encargado de informática fue el solo. Pero podemos buscar, Julio, pero podemos buscar los tweets y los titulares de los diarios que fue precisamente Luis Abinader y el grupo de Lionel que pidieron a la OEA. Fue justamente Luis Abinader el que pidió a la OEA. Entonces el PRM pide que sea la OEA que haga la investigación y luego de que la OEA da un informe que posiblemente no le convenga al PRM, entonces... No es que no le convenga al PRM, es que no le conviene a la democracia. No, yo dije posiblemente. Es a la democracia. Ah, ahora la democracia. Y nosotros solicitamos un experticio profundo, un experticio profundo, una auditoría forense, y eso no se hizo. Y solicitamos otras instituciones también, combinadas, no solamente OEA, no solamente eso. Y no es que le perjudique a Fulano, es a la democracia. Y esto que pasó, a quien más le perjudica es al PLD, al oficialismo. Pero claro, pero claro. Y qué bueno que tú lo acabas de admitir, que eso que pasó al único partido que le perjudicó fue precisamente al partido, al PLD, que terminó perdiendo la mayoría de escaños ante una situación de que siempre se cree que es el partido de gobierno que se fraude. O como quiera iban a perder. No, tú sabes que no. Tú sabes que no. Tú sabes que el golpe de febrero les restó mucho al PLD. Les restó mucho al PLD, tanto así, tanto así, que todavía, todavía, cuando se cuenta, el PLD ganó la mayoría de los regidores en el país entero. Qué manera de contar la cosa. Eso depende del espejo. Si tú cuentas la cantidad de regidores que ganó el PRM y la cantidad de regidores que ganó el PLD, al igual que el PRM ganó la mayoría de las sindicaturas, eso hay que decirlo. Un día yo fui a un museo en México, el Museo de los Espejos. Y había espejo ahí que yo me veía flaquito, gordito, grande, chiquito. De todas maneras, así también depende de cómo tú veas y en qué espejo tú te mire. Eso nos sirve a los dos. Lo importante es que se van. Eso es lo más importante, que vamos a salir de esta plaga, de ese coronavirus llamado PLD. Sí, sí, ojalá, ojalá. Mira, Fulio, ante todo esto, mira, hay una parte muy importante que de alguna forma se está en principio. O sea, el papel del Ministerio Público. La Junta, la Policía Nacional, las personas que ellos involucran, esa investigación a vapor que se hace, que inmediatamente tildan personas y que ya se está hablando de demanda de esos dos ciudadanos que se inculparon. O sea, esto te dice que una vez más el Ministerio Público, Jan Alain, queda mal parado. O sea, ver la forma en que él lo manejó y que los resultados arrojados hoy por la OEA son totalmente distantes a lo que se planteó en nuestro país en principio. O sea, hay una incongruencia enorme. Y esto nosotros no podemos dejarlo de lado cuando hablamos de este tema. O sea, una vez más te dicen, bueno, pero ¿cómo es que se maneja la institución de investigación del orden en la República Dominicana? El defensor del pueblo en aspectos, en los términos legales. O sea, la gestión de este señor, ya el gobierno va a salir de Danilo Medina, pero una vez más queda como un incompetente. Aunque suene más la palabra, pero ha demostrado una vez más Jan Alain y el Ministerio Público en el país que actúan como un trabajo loco. Yo no estoy de acuerdo contigo que es un incompetente. Es una persona muy competente, pero responde a intereses, a intereses. Y él representa esos intereses. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carolina. Es un incompetente que debió estar hace rato fuera de ese cargo que tiene. Claro, hace rato que debió estar. Él sabe lo que hace, él sabe lo que hace. El muchacho nunca ha ejercido la carrera. Él es licenciado en Derecho y es de los aportantes o del equipo de Danilo Medina. Simplemente eso fue lo que le dio. Y ustedes saben cómo fue que él llegó a la política. Él pasó por Bonao y llegó a Santiago. Ese cumplió para donde iba. Sí, sí. Pero este caso, este caso, Carolina, por más que se quiera dialogar y se va a debatir un poco, eso se va a quedar así. ¿Por qué? Porque aquí no hay un sistema independiente de justicia. No hay estamento fuerte porque se han encargado de destruirlo. Se han encargado de hacer espacios para hacerse camisa a las medidas. Eso es eso. Yo le voy a poner a pensar a usted. Aquí se inventaron ese grupito que mal aconseja Danilo de que la justicia había que cambiarle y hacer una justicia propia porque Leonel había hecho su justicia. Ahora, yo le pregunto a usted qué evento de la historia pasada antes del gobierno de Danilo Leonel aprovechó la justicia para su provecho. Yo lo que quiero que usted me diga es que hasta preso tuvo en una ocasión cuando Hipólito. ¿Cuándo Hipólito? ¿Cuándo Hipólito? Sí. Y este mismo grupo para poder atacar la justicia, ponerle la mano a un estamento totalmente distinto al del poder ejecutivo que la constitución establece la separación, estos carajos se inventaron de que había que transformar la justicia y que Leonel tenía una justicia para propia. Ahora, yo le pregunto qué evento o en qué momento se utilizó la justicia como esto la están usando. Yo quiero que alguien me lo diga, que me digan un detalle, reto a cualquiera. Es terrible, Francis. Son las 7.25 de la mañana. Vamos nosotros a informar a los amigos televidentes que casi, casi está abriendo sus puertas la farmacia sanguera. Así como escuchó 7.25 a las 8 de la mañana en horario corrido está la farmacia San Miguel en la avenida Libertad número 21 en el sector Rivera del Haya y en la Libertad al lado de la calle en la bajadita entre los muchachos. ¿Llegaron las mascarillas? No, todavía. No hay forma. Entonces, hay que recordarles a los amigos televidentes que anoten ese número que ven en pantalla y está el teléfono de la farmacia y está el WhatsApp para que usted no tenga que salir de su casa y compre sus medicamentos. Manda la foto de su seguro por el WhatsApp, nos llama o por el autoservicio sin tener que desmontarse. Farmacia San Miguel, Francia. Bien, gracias Carolina. Yo le tengo la información a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero. Te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa ADAT con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento en los puntos acumulados. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos calle Castillo esquina San Francisco en San Francisco y con sucursales Santo Domingo, Santiago y toda la región del Nordeste. Recuerda, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Bien, así es. Vamos nosotros en este momento con los deportes y nuestro compañero Tony García. Yo quería saber la pregunta del día. Ah, sí, sí, interesante. Vamos a ver, la tenemos acá. La pregunta del día es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que el toque de queda sea 24 horas? Vamos a ponerla en pantalla. Vamos a ver. Mírenla ahí. ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda que sea de 24 horas? Muy interesante. Pero la pregunta es, ¿y es necesario que haya que decretar toque de queda 24 horas cuando a la gente se le ha pedido que se quede en su casa en cuarentena? Hay que obligarnos. ¿Por qué que tendríamos entonces que tendríamos nosotros que tirar la guardia a la calle y tendríamos que habilitar canchas deportivas, todos los centros deportivos para poder meter a toda la gente que está en la calle? Señores, todos los días son cientos y cientos y cientos de apresados y en el país entero son miles de apresados. Es increíble lo que sigue sucediendo en la República Dominicana. Ahorita les voy a presentar un video. Oigan esto. De gente bochinchando aquí en San Francisco y Macorís incluso bebiendo cerveza en las esquinas. Señores. Señores. A las seis de la mañana hay que ponerlo a barrer. Entonces uno ni sabe ni qué decir pero santísimo y qué es. Vamos. La gente. Bien. Continuamos acá de mañana. Continuamos con esta propuesta maturina que busca llevar información a todos los franco-macoristanos y en el exterior a toda nuestra gente. En este momento vamos a leer Whatsapp y me gustaría porque leyéramos la pregunta del día para que la gente que nos está mirando pues que nos siga escribiendo y si tenemos respuesta a la pregunta. Vamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con que el toque de queda sea extendido o que sea 24 horas? ¿Qué piensa la gente ayer ya? Vamos a ver. Bueno, tenemos acá que Nena desde Cenobí dice Buenas tardes, gracias. Yerjan dice ella en ese caso sería gracias al programa. Vino a Medio Ambiente allá a Cenobí mil gracias a todos. Qué bueno que Medio Ambiente fuera a Cenobí a resolver ese problema de la ahumadera que había por allá. Así que gracias a ustedes por confiar en el programa. El número que termina en 56 90 nos manda aquí algo que estuvo circulando ayer básicamente en las redes sociales que dice que la gobernación ojo esto yo no sé si es oficial lo voy a leer porque algunos periodistas lo compartieron y ojalá se pudiera confirmar de manera oficial. Dice que la gobernación de la provincia de Duarte hace de conocimiento público a toda la colectividad franco comacodizana debería ser de la provincia ¿verdad? Que por disposición del grupo RISEC y como parte de la responsabilidad social que le caracteriza y en medio de esta pandemia letal ha llegado a un acuerdo con la funeraria fuente de luz para el traslado de cadáveres hacia el campo santo en este momento de emergencia nacional que vivimos si se le presenta esta lamentable y dolorosa situación llame a esos números que usted está viendo ahí que el servicio según ellos es totalmente gratis ojalá Israel Paredes que este relacionista público de la de la gobernación se pueda comunicar con nosotros y darnos aclararnos la situación si esto es real porque no lo he visto en ninguna fuente oficial antonella de san francisco dice buenos días y el yan da lástima como estamos en este país la gente muriéndose y la gente hablan de política mi dios ten misericordia en vez de estar pidiendo perdón a dios para que nos ayude con esta con esta peste que anda somos adoradores del hombre a dios no le gusta eso él es el único bueno ahí está antonella la rubia lópez de las guarnas nos comparte aquí una postal y dice buenos días como están ustedes espero que bien todos se han olvidado de la ayuda de las guarnas pero por dios a la gobernación de la provincia duarte vayan en auxilio de las guarnas que es un municipio de la provincia duarte no se le olvide eso fernando guzmán desde san francisco nos manda un audio lo escucharemos más adelante fernando debe escribir la doctora berlina regalado dice buenos días para todos entiendo que en este país para la oea no es difícil venir a decir estupideces embullarnos con lo que sea pues saben que este país no existe el régimen de consecuencias dice ella saludos yeryan he observado que en tu casa eres manso no peleas de este ahí pero que amena es la doctora berlina que amena no lo que pasa que no es lo mismo francisco se da que fuerte dice estoy acuerdo dice de serenoso estoy de acuerdo con el toque de queda 24 horas pero de una manera responsable y eficaz en cuanto al informe de la oea entiendo que más bien que más bien de informe es un arreglo y tirarle el lodo al más desacreditado que es la junta pero la verdadera pregunta sería si esos errores que dice el informe no fueron intencional porque esos errores solo unos novatos en informática pueden hacerlo buena pregunta Bernarda Cleto desde Salcedo nos manda esta fotografía de este joven atención muchachos allá en el canal la foto del joven de Bernarda Cleto dice buen día a favor de felicitar a mi hijo Luis Anderson Cleto que hoy cumple 18 años pidiéndole al Todopoderoso que lo colme de bendiciones feliz resto del día dice en cuanto a la pregunta felicidades a Anderson Cleto que cumple 18 años y ojalá sean hombres de bien para la sociedad felicidades en cuanto a la pregunta del día dice Bernarda estoy de acuerdo con la 24 horas ya que la gente no ha entendido la gravedad de esta enfermedad aún viendo todas las personas que están muriendo a nuestro alrededor cuídense mucho y bendiciones nos faltan dos está Mariela desde La Joya que manda la fotografía de esta joven atención muchachos Mariela de La Joya y dice hoy quiero felicitar a mi sobrina Lisbeth que está de fiesta de cumpleaños de parte de su tía Mariela así que felicidades a esta hermosa joven que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy que Dios la bendiga y que también se convierta en una mujer de bien para la sociedad por último en este bloque Pedro Cuello desde las Coasuma dice que yo me pregunto que buscaban los técnicos a altas horas de la noche en los recintos en la escuela Eugenio María de Osto estuvo Pascual el técnico el sábado 15 de febrero cerca de las 12 de la noche y le pidió las llaves a la policía para chequear los equipos ahí está la participación de la gente en el programa adelante Carolina muy bien a decirte que una cosa Fernando Guzmán Fernando Guzmán ha estado intentando comunicarse por eso mandó un audio porque son él quiere dar una opinión sobre alguna propuesta y respecto a la 24 horas vamos a ver si Fernando puede utilizar el teléfono entonces correcto que llame al celular también exacto que llame al celular a Bernardo póngalo ahí atención Bernardo ¿verdad? o Fernando 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 al 829 451 33 81 el homicidio lo van a poner ahora en pantalla sí que lo pongan en pantalla adelante Carolina tenemos Fulvio estamos contigo tienes algunas recomendaciones que hacernos el morenito lindo ¿dónde está? sí bueno el mejor el mejor el mejor autodis Fulvio la cámara Fulvio ¿y qué pasa con la cámara? yo la veo bien no se ve tu cámara en lo que Fulvio vamos a ver eso ahora sí ya bebé ya sí sí no lo veo ¿no? en mi monitor adelante bueno es que así me cansé yo buscando un auto y no lo encontraba y no lo encontraba hasta que lo encontré en ruta 56 auto import el mejor dealer del mercado señores y fue salida a la carretera Antonio Guzmán Fernández salida a Guayo frente a Guayo vi esa edificación imponente esa arquitectura modernista con las mejores marcas los mejores modelos del año como usted lo quiera y unas condiciones de pago especiales y desde ahí salí bien montado ruta 56 auto import el mejor dealer del país consulte a Henry y móntese en ruta 56 me gustaría montarme sí porque pasa esto si habla con Henry te monta ay Dios que Dios te oiga muy bien vamos a ver cuáles sean las expectativas cuando pase todo eso porque es muy bueno estar bien montado no seguir para adelante aparte el país no se va de ser labio y claro este país va a echar para adelante claro con el cambio lo único que nos va nos va ya debemos de tomar nuevos hábitos de de convivencia y tendremos nuevos atuendos yo no sé qué va a pasar con la mujer y los maquillajes vamos en este momento a escuchar eso me preocupa a nuestro compañero Pulvo Ureña que nos trae vamos adelante Pulvo gracias Carolina ya gracias Carolina gracias Francis gracias Gerjan bien hoy quiero compartir con ustedes un tema algo delicado pero al principio quiero hablar de lo que hemos estado haciendo en Pimentel en Pimentel iniciamos un proceso de desinfección antes de ayer con las voluntades de municipios de Pimentel municipios de San Francisco de Macorís y por qué no decir también la voluntad que nos ayudó mucho la empresa BM Procter que tiene los productos traídos desde Japón que le donó a Luis Abinader todos los productos para desinfectar San Francisco de Macorís más de 2 millones de pesos en productos y ya lo tenemos y empezamos en Pimentel porque Pimentel tenía traje de bioseguridad y como aquí todavía no lo tenemos entonces iniciamos allá y ya tenemos dos días trabajando mañana esperamos concluir con todo lo que es el entorno urbano de Pimentel y luego se continúan los campos este proceso gracias a la participación del diputado Franklin Romero el diputado Elmedo Cava el diputado Nicolás Hidalgo Juan María de aquí de San Francisco a través de la Cámara de Comercio Franco Macorizano que también nos ayudó con motobombas y toda esa voluntad de el doctor Luis Rosario Socias que nos ha ayudado en todo también la regidora nos ha ayudado mucho en fin y la sociedad de allá de Pimentel se ha integrado esperamos concluir hoy en la tarde así que a los municipios que hay algunos que nos están desesperando ajá ¿cuándo vienen para acá para San Francisco? estoy esperando los trajes de bioseguridad solamente para empezar después está toda la logística lista bien entonces en este proceso nos encontramos con una reunión ayer en Pimentel en la tarde a las 3 de la tarde que tenía la parte de las autoridades de salud y la parte de las autoridades de la provincia y también de la Armada Dominicana y nos invitaron ¿cuál producto es que están usando ustedes? yo les dije bueno eso es un producto que viene de Japón tiene la certificación EPA de Estados Unidos que es la agencia que se encarga de certificar los productos que son amigables con el medio ambiente una certificación difícil de conseguir y decirle también que Corea del Sur lo usó en todo el territorio de Corea del Sur usó estos productos y lo tenemos gracias a Dios en las manos bien ahí la parte de las autoridades de salud pública hablaron que había en Pimentel registrados dos muertos por COVID en Pimentel Pimentel tiene una población cercana a 14.000 habitantes y salud pública estaba diciendo ahí entonces ahí el doctor Luis Rosario Sociera dijo no nosotros tenemos todas las aptas aquí en Pimentel van 11 muertos por COVID y lo que ha pasado en toda esta semana tenemos que acumularlo y yo envié a producción las fotos las fotos de los que han fallecido por COVID en Pimentel si producción pediéndole permiso a la familia pero hay que decirle al ministro de salud pública a sus autoridades que también nosotros sabemos contar y que lamentable que sea así que estemos contando a nuestros muertos y nuevamente le pido disculpas a la familia por poner las imágenes pero es necesario decírselo van 11 contados por COVID ahí están las fotos y de acuerdo a lo que dice la población de Pimentel faltan más faltan más y los estamos buscando y si es verdad lo vamos a encontrar el alcalde de Pimentel Martín está en Aguayo en recuperación también fue afectado y ahí me paso a las Guáranas las Guáranas tengo informaciones que hay dos muertos por COVID y que el síndico electo Papi Recio fue buscado en una ambulancia y llevado a Santo Domingo al hospital militar porque también tiene COVID esas son las informaciones que tengo ahora bien viniendo aquí a San Francisco de Macorís que ha sido el epicentro de República Dominicana de marzo a abril 12 de marzo a abril 12 nosotros tenemos 192 fallecidos solamente en los cementerios Las Mercedes y cementerios Getsemaní solamente en eso 178 actas están en manos y faltan 14 actas por entregar por una cosa u otra que los familiares no han podido en este caso que hay muchas oficinas cerradas ¿qué sucede con esto? señores por asunto de neumonía han fallecido 25 edema pulmonar 2 embolia pulmonar 3 asma 2 bronquio espasmos pulmonar 1 hemorragia pulmonar 2 y COVID-19 certificado en alta 62 62 todos suman 98 y es algo extraño que en marzo el asunto de la pulmonía que fue que empezó así era todo pulmonía registró un 46% de las muertes pero ahora en abril al 12 de abril ya va registrando un 68% de las muertes hay otros casos que son por problema cardíaco que hay que tomarlo en cuenta 39 problemas cardíacos 39 fallecidos por problema cardíaco ahí está mi amigo el chino que fue internado en el hospital por asunto del COVID se le dio tratamiento por asunto del COVID y muere por un problema cardíaco pero quien quien fue que se lo llevó entonces le ponen problema cardíaco en esos casos ya van 39 por problema cardíaco de causa natural 4 trauma 3 diabetes 9 que es otro caso un diabético le da el COVID pues se va inmediatamente a deteriorar su salud y es más susceptible pero le ponen por diabetes por el hígado 10 10 pacientes han muerto por asunto hígado por heridas punzantes 4 y por cáncer 6 qué sucede en estos datos que yo estoy dando no están contemplados los 2 de la Guara no están contemplados los 11 de Pimentel y en San Francisco de Macorís por COVID van 62 con las actas ahora relacionado a COVID relacionado a COVID por problemas de pulmón por problemas respiratorios por espamos respiratorios por traumas respiratorios estamos nosotros hablando que van este cerca 39 39 y cuando uno suma los 62 con los 39 inmediatamente me pasa del Fulvio pero Fulvio en total cuántos son los que han fallecido por COVID y los que han fallecido por causa ¿cuál sería el término? relacionada y los que han fallecido por ejemplo por paros cardíacos porque ¿qué pasa? hay personas por COVID por COVID por COVID certificado en acta va a ser 62 ahora nos faltan 14 actas que los familiares nos han testificado que 8 de ellos es por COVID pero no lo podemos decir 62 certificados en acta pero cuando nos vamos a problemas relacionados con el COVID porque son pacientes que están internados en el hospital en el siglo XXI y lo que presentan son estos problemas pulmonales embolia problemas respiratorios y estas cosas son 98 casos completos 98 casos sin agregar los problemas cardíacos sin agregar los 39 de los problemas cardíacos que si nosotros agregamos de esos problemas cardíacos por lo menos 10 de esos 39 que son más pero lo vamos a poner por ejemplo ya pasamos de los 100 aquí exclusivamente en San Francisco de Macorís ya pasamos de los 100 aquí en San Francisco de Macorís si nos vamos al experticio profundo de esta situación cuando estaba viendo estos casos simplemente me alarmé porque porque como es posible que una diferencia de marzo al 12 de abril ya la situación por problemas respiratorios de un 46% pase a un 68% ni que el aire tuviera veneno ni que el aire tuviera veneno como es posible que yo tenga por problemas respiratorios 37 casos como es posible que yo tenga por problemas cardíacos 39 casos en marzo y hasta el 12 de abril entonces toda esta cosa hay que verla con seriedad hay que verla también con responsabilidad y hacer lo que haya que hacer hacer lo que haya que hacer en esta población indisciplinada y en este gobierno indisciplinado también porque caramba caramba como como puede ser posible que no se quieran dejar ayudar como es posible que todavía nuestro frente médico nuestro frente de enfermera y todo el personal que ha trabajado en la línea de acción no se le han hecho pruebas de COVID a la mayoría de ellos entonces esta situación entristece a la comunidad de San Francisco de Macorís ahí estamos viendo la fotografía de las personas esas son las fotografías de Pimentel esas son las fotografías pido permiso nuevamente a los familiares porque el Ministerio de Salud Pública ha dicho que son dos casos y hay que ser solidario con la comunidad de Pimentel hay 11 casos certificados y de acuerdo a la población de Pimentel esto es un escándalo porque Pimentel es un pueblo pequeño además sus ciudadanos dicen que hay más que hay más muerte por esta causa entonces hay un llamado que quiero hacerle si eso es en San Francisco de Macorís y nosotros ya como epicentro hemos vivido los primeros días o el primer mes esto se puede replicar en otras provincias ya Cotuí los niveles que está alcanzando está saliendo de la normalidad y esto se puede ir replicando en otros puntos del país y es el peligro aquellos que no le ha llegado que están a tiempo aquellos que tienen pocos casos que están a tiempo de remediar deben de remediarlo y es el caso de familiares que tienen pacientes enfermos se quedan callados no buscan no buscan ayuda por temor tienen miedo que lo lleven Aguayo porque creen que es una cárcel Aguayo no es una cárcel es un centro para atenderla a pacientes para irlos recuperando es un centro que si usted no tiene las condiciones adecuadas en su casa para llevar el tratamiento que allá lo pueda llevar con seguridad ahí hay atenciones eso se ha arreglado bastante también aquellos pacientes que tienen familiares muy enfermos no tengan miedo con llevarlo al hospital en el hospital se le está dando las mejores atenciones y están los médicos ahí empeñados 24 horas trabajando y si algo le falta entre todos lo buscamos pero deben de ir a la casa tienen que evitar a los centros perdón tienen que evitar quedarse en la casa porque esto multiplica los daños y un llamado al Ministerio de Salud Pública que por Dios le dé seguimiento forme equipos forme equipos si yo estoy enfermo de COVID tiene que darle seguimiento a todo mi entorno con quien yo me he juntado a mis familiares a todos y aislar no se puede dejar esto así al azar que todavía hay pacientes que han muerto en sus casas y por ahí no ha ido el Ministerio de Salud Pública no ha ido y si va va 15 días después y ahí a qué va entonces ajá sí Carolina sí para que perdón que te interrumpa para que de alguna forma pues ya vayas cerrando y dejando el mensaje y el llamado que haces al Ministerio de Salud Pública yo estoy escúchame Carolina intervenir un poquito a Fulvia yo estoy totalmente de acuerdo con Fulvia las autoridades de aquí en materia de salud están yo no sé qué es lo que está pasando que por qué no le están dando seguimiento a los familiares sí sé de algunos que ya lo han llamado y de otros que ya lo han comenzado a visitar pero ya tenemos alrededor de un mes con eso entonces es importante que cuando cuando hay una gente que da positivo inmediatamente las autoridades tienen que visitar pero es inmediatamente no lo pueden dejar para después visitar a los familiares para que le den seguimiento y le digan qué hacer y cómo hacerlo y eso es muy importante lo que está planteando Fulvia claro y ya para concluir antes de ayer se empezó con los doctores de la Vega un entrenamiento para conocer el COVID conocer las manifestaciones del COVID y cómo actuar poderla identificar a tiempo y poder tener la preparación suficiente para responder como profesional de la salud eso se planteó desde aquí lo planteé hace mucho nosotros no tenemos experiencia en guerra biológica pidan ayuda busquen gente adecuada para esto y eduquen a todo nuestro personal de primera línea edúquenlo para que ellos puedan ser más eficientes pero también cuídenlo no lo dejen desprotegidos allá en uno de esos pueblos por no mencionar el nombre casualmente andaba con guantes y mascarilla y tuvo que dejársela toda porque no tienen de nada entonces en conclusión nosotros como pueblo de San Francisco de Macorís no queremos que esto se extrapole a la demás provincia del país lo que estamos viviendo pero aquí el Ministerio de Salud debe de organizar la casa organizarse bien con la línea de mando y con el seguimiento a todos los pacientes familiares y amigos de todo el entorno involucrados en casos de COVID-19 y todos estos muertos aunque el Ministro no lo incluya en su cuenta nosotros si los incluimos porque nos duele el que haga su cuenta que nosotros vamos a hacer estamos haciéndola de nosotros y no nos vamos a parar vamos a seguir hasta el final porque exigimos responsabilidad con la salud de este pueblo muchas gracias muchísimas gracias Julio Ureña por lo que nos has traído en el día de hoy vamos en este momento a conectar con WhatsApp antes de empezar con WhatsApp permítame dar esta buena noticia que veo en el diario libre en el área de salud por primera vez hay más recuperados que muertos en boletín de coronavirus en el país eso es para Julio algo bueno eso está bien excelente pero lo que pasa es Francis que es lo que dice Fulvio hay más recuperados pero en función de la cantidad de fallecidos que ellos están registrando entonces realmente la contabilidad yo no sé si así se le llama de los fallecidos fuera más y la llevaran de manera correcta te puedo asegurar que los recuperados fueran mucho menos que los fallecidos no Juan mira aquí se han recuperado mucha gente en su casa y también en los centros clínicos incluso mucho más de ahí las mismas estadísticas las mismas estadísticas del ministerio están atrasadas de 15 días por ahí tienen de atraso y cuidado sin más cuidado sin más pero se han hay muchas buenas noticias se han recuperado mucho menos sí vamos a conectar con WhatsApp ahora sí vamos a interactuar y ver qué nos dice la gente adelante bien tenemos a Angelina de Lensanche de San Francisco de Macorís que dice buenos días respecto a las 24 horas el toque de queda la gente no entiende y se atreven a salir aunque sea en 24 horas le pregunta que la pregunta del día no le está saliendo en el estado yo voy a ser sincero no sé qué es lo que le pasa a la tablet que no me deja colocarlo tendré que buscar un técnico que me ayude ahí Ruth Scarlett Torillo desde San Francisco dice bendición y buenos días yo considero que sería más difícil para el que no tiene el sustento se refiere a las 24 horas Félix desde La Caperuza en San Francisco dice buenos días cómo están bonito programa bendiciones gracias Félix Miguelina Polanco en San Francisco dice buenos días es la mejor solución un toque de queda de 24 horas por lo menos 15 días para ver si la gente nos salvamos así no muere más gente porque algunos nos quedamos en la casa pero la mayoría andan contagiando personas y mueren dice Miguelina Carlos desde San Francisco dice Luis y el PRM cogieron el coronavirus para política cuando dan una cajita hacen un comercial de una vez eso lo dijo Carlos desde San Francisco pero Carlos mientras que Fiora Antigua dice buen día quiero saber cómo está Vladi y su esposa Vladimir y su esposa Hidalmi están en perfecta condición de salud quiero repetir eso lo dije ayer están en perfecto estado de salud actualmente se mantienen en aislamiento domiciliario Fernando nos manda un audio que como le decíamos usted va a escribir Fernando Renberto Puello desde New Jersey dice buenos días estoy de acuerdo con que se haga de manera gradual comenzando los fines de semana de viernes a lunes atentamente Roberto yo estoy de acuerdo con eso con que el toque de queda sea 24 horas pero los fines de semana a partir de sábado o sea sábado y domingo y que entonces lunes regresemos de manera normal pero en cuarentena doctor Kim Polanco dice pero por Dios quédate en casa Club Olimpia doctor Polanco dice ahí el número que termina en 65 68 nos manda ahí un listín y dice que él es el licenciado Alexis Turán desde la Yaguiza me parece que el informe de la OEA parece más bien una salida negociada y errores tan obvios o sea errores tan obvios y que sospechosamente solo benefician al PLD los dominicanos que seamos algo ignorante pero no tan estúpidos dice él para tragarnos ese caramelo quisieron repetirlo lo que hicieron con Leoneer pero por justicia divina le fallaron los cálculos lo malo es que eso se quede ahí y quieren y quien les resace a los 5 millones perdidos en esas elecciones de febrero y tampoco aquí hay régimen de consecuencia dice esa persona por último en este bloque Mercedita Bernan nos manda la foto de este joven y dice buenos días como están para que me feliciten a mi hijo Albert Alejandro Castro Bernan que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy así que felicidades para el joven Albert Alejandro que cumpla muchos años más y un saludo también especial para Mercedita que es fiel televidente de este programa adelante muchachos muy bien gracias a toda la gente que nos ha escrito en este momento vamos nosotros a conectar vamos a hablar con la doctora Andrea Manjarres un tema muy interesante en el día de hoy hablar de ese sentimiento de culpa de no ser productivos en tiempos de cuarentena cómo está la gente en este sentido el hecho de no poder producir nada de no poder llevar ingresos a la casa el hombre como proveedor qué implicaciones tiene esto si estamos con la doctora sería interesantísimo poder escuchar qué pasa en este aspecto de la cotidianidad que ha cambiado totalmente también estamos ya se conectó bueno ahí está la doctora ya que llegó buenos días muy buenos días cómo están ustedes bien gracias a Dios debe poner la cámara ahora sí ya muy bien gracias primero que todo agradecida por este día de vida verdad y estar bien y de bien en salud bueno chicos este tema lo quise traer porque resulta que hay muchas personas que en las terapias han mostrado sentirse mal ¿por qué? porque todo el tiempo por ejemplo los especialistas en psicología han hablado yo misma he hablado en este espacio de la importancia de tener una rutina de léete un libro de hacer ejercicio de inscríbete en un curso online pero hay personas que no lo consiguen ¿cierto? y se sienten muy mal y dicen ¿qué es lo que está pasando? entonces también tenemos que tener claro que tenemos que darnos el espacio de poder ir hacia adentro hacia nosotros mismos y entender cuál es la situación porque ahorita ustedes mismos estaban hablando de las rutas altas que tenemos de las pérdidas que tenemos de seres queridos de amigos del vecino o sea esta es una una comunidad pequeña todos conocemos de manera directa o indirecta a las personas a por lo menos una persona que ha fallecido en este momento y ese tipo de cosas nos agobia y entonces es normal que si yo estoy afectado o afectada emocionalmente pues no me pueda concentrar leyendo o que no me pueda concentrar en ese curso online que me inscribí o en esa rutina que yo me hice un horario entonces lo primero es démonos el espacio para sentir para si yo estoy triste pues llorar si estoy ansioso expresar la ansiedad o sea esto es muy importante el no sentirnos culpables con esta situación y el preguntarnos también yo estaba hablando con varios de mis colegas docentes por ejemplo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras universidades que de manera forzosa han tenido que cambiar a educación virtual cuando no estábamos preparados para esto y ellos mismos sienten que no están logrando bien los objetivos que se han trazado y sobre todo que no sienten la motivación que hay como una tristeza una angustia que les dificulta esas labores del día a día entonces tenemos que ser considerados también con nosotros mismos y entendernos y no juzgarnos sino llenarnos en amor no sé si tengan alguna pregunta del tema si doctora bien doctora planteaba yo cuando la presentaba que posiblemente para el hombre haya una carga mayor generalmente se visualiza el hombre como el proveedor en el hogar quien debe de tomar las acciones el protector y todo lo demás y en este momento estamos todos protegidos y pasa a ser si se quiere tal vez uno más en ese sentido de cómo se visualiza esa es la realidad en cómo se figura el hombre en muchos hogares y en la sociedad cómo le afecta en qué nivel cómo está en esas situaciones que planteo la figura del caballero del hombre bueno hay varias situaciones realmente lo que tú planteas es el panorama tradicional de la familia todavía bastante machista tradicional en el cual el hombre se ve únicamente como proveedor entonces tenemos por un lado las personas que no pueden producir económicamente hablando o sea que sus trabajos quizás eran del día a día que eran independientes y entonces están realmente preocupados y frustrados por la parte económica se sienten que le están fallando a su familia y que no pueden llevar a su familia los recursos económicos necesarios para tener el sustento básico por otro lado tenemos aquellos hombres que están trabajando que tienen su teletrabajo y están en casa y entonces no quieren salir también de su rol y también los hombres que de pronto están en suspensión que el gobierno los centró del programa FASE que reciben alguna parte o que la misma empresa ha mantenido por lo menos en parte sus ingresos en casa no estoy haciendo nada porque entonces mi cargo no es posible hacerlo a través de teletrabajo y qué pasa aquí se presentan ciertas discusiones también porque entonces la mujer dice pero acá tú estás en casa yo estoy en casa tenemos que apoyarnos en las labores del hogar esto no es solamente una cuestión mía hemos visto todos estoy segura varios memes que se han sacado y videos de hombres diciendo que auxilio que mi mujer me pone a fregar y que a lavar y que me está obligando y aunque es algo gracioso pero realmente es parte de una realidad que estamos viviendo tenemos una situación en la que esto nos ha obligado a cambiar muchos roles en casa tenemos una obligación de continuar con la educación de los niños y los jóvenes entonces tenemos que darles un apoyo necesariamente y entonces hay que cambiar un poco los roles tradicionales y hay personas que están chocando con esto dime Pulgui doctora un abrazo a la distancia mi respeto siempre para usted la ansiedad que tiende a maximizarse en estos momentos porque estamos compartiendo espacios muchas veces pequeños con más personas vi los astronautas de la NASA que lo preparan psicológicamente un largo tiempo para poder afrontar estar en espacios pequeños allá en el espacio nosotros que nadie nos ha entrenado que tenemos que compartir esos espacios viene la ansiedad viene la violencia como tolerar eso como lidiar con ese día a día bueno a algunas personas se las ha hecho más difícil que a otras las personas que primero ya tenían dificultades con sus manejos de emociones o algún tipo de psicopatología pues desde luego que se les hace más complejo mantenerse ahí en cuarentena en su casa también es cierto lo que dices con relación a los espacios o sea no todos tenemos la misma cuarentena no es lo mismo que yo esté en una casa o en un apartamento relativamente amplio que yo tenga buena iluminación que yo tenga la posibilidad de asomarme aunque sea al balcón o que tenga un patio un jardín que yo tenga buenos servicios ¿verdad? públicos o sea electricidad agua todo ese tipo de cosas aquellas personas que no tuve el aire acondicionado doctora el aire que en estos días está muy fuerte el calor ¿cierto? sí todas esas comodidades que yo tenga internet que yo tenga netflix que yo tenga un televisor grande que yo tenga wifi que todo esto me da un rejuego a que desde luego yo esté en un lugar pequeño donde vivo en hacinamiento con mi familia entonces claro que me digan no salgas es difícil si me dicen no salgan y somos 10 personas en una casita bien chiquita con condiciones pésimas pues es mucho más complejo pero allí la cuestión es vivir el día a día o sea entenderlo no visualizarlo como Dios mío cuántos días me faltan si yo me pongo a pensar ay cuántos días me faltan faltan tantos días faltan tantos días y después como va a pasar se va a volver a ampliar la cuarentena porque lo sabemos que eso viene incluso probablemente se vayan a endurecer cada día más las medidas pues va a haber otro proceso como de crisis aumenta la ansiedad yo ay Dios mío yo creía que quedaban dos días entonces ahora sale el presidente y dice que otros 15 la cuestión aquí es vivir el día a día o sea levantarse en la actitud de agradecimiento y pensar ok ¿cómo puedo asumir el día de hoy? y eso nos va a ayudar mucho con la ansiedad bien doctora Francis Rodríguez buenos días como está un saludo un abrazo bien gracias mire algo que que se identifica me pasó a mí al principio de la de la cuarentena y es que sentí que incrementé el consumo en la casa quizá eso tenga que ver con mi estado o el estado de ánimo del del comías mucho no comía simplemente comprar para tener para evitar tener ausencia de alguna necesidad es como no ver que teníamos lo necesario y no obstante a eso se generaba el tener que que ir a comprar o mandar a comprar de una forma u otra no nos damos cuenta quizás en el momento de que tenemos también un tipo de ansiedad respecto a a tener los productos de consumo más tenerlo en la casa y eso genera gastos sí claro genera gastos o sea hay una cuestión con relación al miedo que es lo que hemos visto no solamente en República Dominicana sino en el mundo entero por eso las grandes filas de de personas en los supermercados por eso el famoso desabastecimiento como por ejemplo del papel higiénico que ocurrió en varios países porque las personas se lanzan todo el mundo pensar ok si se acaba que tenemos que tener papel higiénico tal cosa cierto entonces son temores que tenemos y son cosas que tenemos que entender que aunque estuviéramos nosotros en una porque también hay una cuestión de cómo nos difunden informaciones que nos llenan de pánico sí y informaciones el estar bombardeados todo el tiempo y el temor que tenemos y la culpabilidad que sentiríamos si nuestras familias no tienen si todas las personas hay la ansiedad de tener provisiones ¿no? tener y tener sin entender que aunque entráramos en un proceso de cuarentena 24 horas se tendrían que buscar mecanismos para que estuviéramos abastecimiento de alimentos medicamentos que son las cuestiones más básicas el agua o sea en todas partes pues así porque China Italia llenaba muchísimo tiempo así pero ellos tienen mecanismos entonces eso es lo que tenemos que entender que no es que nos vayan a prohibir por ejemplo que van a cerrar todas las farmacias entonces yo tengo que tener todo un arsenal de medicamentos no ese tipo de cosas no se van a cerrar o sea es el miedo tanto el control de uno mismo me hace sentir culpable me hace sentir ansioso el sentir vulnerable a la familia el que quizás no pueda proteger a la familia y entonces la cuestión es mantenerse informado claro tener las las precauciones del lugar así es bueno provisión de las cosas básicas que tenemos pero si llegar al estado de histeria donde todos nos lanzamos a los supermercados porque además nos estamos colocando más bien a eso y además estamos desavestes siendo innecesaria o sea uno llega que no hay tal cosa pero pues claro si tú normalmente comprabas 10 libras de arroz para una semana y llegaste y cogiste un saco de 20 y así están haciendo todos pues claro que ya no va a haber arroz el alcohol no existe en las farmacias sí hace rato sería importante pues que usted nos deje con algunas recomendaciones o conclusiones sobre este estado de ansiedad que se podría vivir con el tema que tratábamos en el día de hoy la no productividad en estos tiempos de cuarentena y cómo nos afecta bueno lo primero entonces que está bien todo lo que sentimos que no entendamos que es negativo o sea está bien sentirnos angustiados sentirnos culpables tener miedo sentirnos poco útiles todos esos cosas también porque son reacciones normales que debemos de tener como seres humanos ante una situación tan nueva pues haya vivido una pandemia en una crisis sociosanitaria como esta ahora lo importante es no solamente quedarme en esas emociones negativas lo importante es poder buscar mecanismos como la meditación como la oración donde yo pueda llenar de amor y de agradecimiento centrándome en qué en lo que tengo y no en lo que me falta o sea no centrándome me falta libertad la sensación de poder salir y poder hacer me falta interactuar con tal persona no centrándose en lo que tienes hoy en día qué es lo que tienes y llenarte del sentido de agradecimiento por eso que tienes y vivir el día a día y desde luego la recomendación final que siempre es muy importante si pese a estos pequeños ejercicios que se plantean en este tipo de espacios del área de psicología mis niveles de ansiedad de culpabilidad no puedo dormir me siento muy mal o sea siento que no tengo control de mis emociones pues el buscar ayuda profesional es muy importante o sea tenemos que tener conciencia que en este momento los profesionales de la salud mental son tan importantes como los profesionales de la salud física así que los animo a apoyar y a buscar ayuda también doctora otra preguntita nosotros tenemos más de dos millones de madres solteras y están ahora mismo enfrentando una realidad fuerte ¿qué se le puede decir a ellas? somos uno de los países con más familias ¿verdad? donde tenemos madres cabeza de familia y la cuestión es que muchas de ellas también están en estado de vulneración porque tenemos una feminización de la pobreza en nuestro país nada la cuestión es el poder tratar y acceder a los diferentes mecanismos que se han logrado hoy en día lo del programa FASE el poder también apoyarnos entre nosotros porque esto es algo muy importante en términos del concepto y más para las madres solteras o aquellas personas que están más vulneradas y es que tenemos que entender que esto que nos está ocurriendo la única manera de poder superarlo es si entendemos que es algo que nos está ocurriendo a todos entonces esos lazos de solidaridad esa cuestión de expresarme con el otro de poder apoyar el otro de poder conectarme con otra madre soltera que esté pasando por la misma situación de ver cómo me ayuda a mi vecino de ver qué hago yo es lo que nos va a permitir salir adelante en esta crisis entender que esto no es una cuestión de que atacó a una persona nos está atacando a todos en el mundo entero entonces que estas madres se mantengan optimistas que controlen sus emociones porque recuerden que habíamos dicho que nuestros hijos son un reflejo de nosotros si yo como madre no controlo mis emociones mis hijos tampoco van a poder hacerlo entonces el no desesperarse el expresar y sobre todo estrechar los lazos que no nos sintamos que tenemos que ser las super heroínas que hemos luchado contra el mundo entero yo sola con mis hijos no eres la única puedes hacerlo puedes luchar al lado de otras personas y hay más personas que están pasando por la misma situación que tú y quizás una situación mucho más complicada en términos económicos doctora excelentes recomendaciones la verdad que cuando usted participa con nosotros acá al igual que nosotros acá el público también se nutre de mucha información vital en estos momentos agradecerle muchísimo su participación de verdad que sí gracias chicos y quiero recordarle a las personas que a través de las redes sociales Andrea Manjarres Psicología pueden acceder a más información de cómo manejarnos en términos de nuestra salud mental en esta época tan complicada muchísimas gracias doctora Andrea Manjarres sus redes ya lo dijo Andrea Manjarres vamos a repetirla por favor Andrea Manjarres Psicología en Instagram en Facebook y en YouTube muy bien muchísimas gracias a la doctora vamos nosotros en este momento a leer y a conectar con la gente a través de Whatsapp que nos dicen Gerja si tenemos aquí Whatsapp vamos a ver el número que termina en 3968 nos manda unos audios de Salcedo ahí no podemos escucharle en el aire caballero debe escribir el número que termina en 9045 dice buenos días Belki García del sector 24 de abril en San Francisco dice desde mi sector han sido varios infectados de COVID pero no he visto el ministerio venir al sector para investigarlo y darle seguimiento a las personas que tuvieron algún tipo de contacto con los infectados y de las ayudas dice ella en el 24 de abril ya lo hemos dicho no he visto ni una sola ración de alimento para las personas que la mayoría son de origen humilde y muy pobres pero por Dios la gente de la gobernación en que es que están aquí me van a excusar los que están al frente ahora mismo porque sabemos que el gobernador aún está en estado de convalescencia afectado ¿verdad? Estrella Santo del sector Santa Ana dice estoy de acuerdo con Fulvio donde muere uno denle seguimiento al entorno del muerto dice ella Mercedes Firpo de este pueblo nuevo dice buenos días Dios le bendiga es para decirle que mi cuñada está en Aguayo porque dio positiva pero me preocupo porque no han ido a darle seguimiento a la familia atención y Belice Cruz en Salcedo dice es verdad lo que dice Fulvio Macorís va mucho muerto que lo que dice el ministerio el 9263 está ahí y nos manda una postal gracias es un abrazo grande que nos manda por último en este bloque José García dice saludos y bendiciones estoy de acuerdo con el 24 horas en los municipios donde el coronavirus ha tenido mayor incidencia como un plan piloto por 27 días para ver qué va a pasar y luego del mismo tomar las medidas del lugar no me sorprende los resultados de la OEA dice ese organismo nunca ha actuado a favor de las grandes mayorías sino al interés de las minorías adelante Carolina muy bien vamos nosotros a agradecer a la gente que continúa haciéndolo vamos a recordar la pregunta del día es la siguiente está usted de acuerdo con que el toque de queda sea extendido 24 horas qué opina la gente vamos a ver míralo ahí en pantalla inscríbanos luego de la pausa llámenos también porque es importantísimo saber su parecer al respecto vamos a ir a una breve pausa tenemos una llamadita ok vámonos a la pausa gracias por permanecer con nosotros vamos a ver tenemos una llamada me parece sí tenemos al doctor Armando Polanco en la línea buenos días doctor sí sí bueno buenos días buenos días muchachones adelante doctor bueno no te saben que siempre llevo mi llamadita para dar recomendaciones y hablar sobre la situación hace una semana y algo yo le dije a usted o le decía al pueblo de que nosotros vamos a tener coronavírus por mucho tiempo sí porque esta es una enfermedad este es un problema es una pandemia que que va dando manifestaciones dependiendo del tiempo por ejemplo ustedes saben que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación para que la gente entienda un periodo de incubación en el que vivo entra a mi cuerpo dura 5, 6, 7, 10 y hasta 14 días para que yo comience a mostrar manifestaciones las manifestaciones que ustedes saben la tos la fiebre el malestar general el dolor de mi cuerpo y eso entonces miren la persona por ejemplo que se que incubaron hace 5 a 14 días anterior al día de hoy que estamos 16 estamos hablando por ejemplo el día 2 y el día 3 y comiencen de hoy a mañana presentar manifestaciones durante 14 días también con las manifestaciones no ustedes saben entonces es una reacción en cadena en cadena por eso es que no se va a terminar tan fácil ustedes se dan cuenta de que cuando en San Francisco lo mejoría hay un procesito mental de lo que sea a todo el mundo en San Francisco le da le da la gritecita y eso en realidad lo que da es como una gritecita yo digo no sé si a mí me dio yo creo que sí que me dio porque en febrero en febrero me dio las mismas manifestaciones que era esta patología y quizás hubo pensando que era una grita que se infectó a muchos así también le pasó a muchas personas que tenían esa gritecita y que estaban juntos y tosían antes de que todo pero como no estaba amadecido amadecido en mora en coronavirus entonces todo el mundo decía que era una gritecita muchas personas enfermaron muchos pacientes niños que yo tenía este este preparándolo para los pacientes y no los quiero operar porque tenían ese proceso gripal y esas dos y los tuve que suponer muchísimas veces y cuando ustedes llegan a veces esos pacientes que tenían era coronavirus y cada esos pacientes fueron también quizás o me infecté mi salvación pues quizás lo que me infectaron por eso yo digo de que nosotros vamos a tener coronavirus por mucho tiempo doctor yo creo que todo el mundo le da la mascarilla los guantes y eso a los hospitales a la policía eso está muy bien está muy bien pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una campaña fuerte fuerte lo político lo médico todo todo toda la ciudadanía a esas personas que tienen que salir a la calle sin mascarilla porque no tienen con qué comprar mascarilla o porque no tienen que comprar un guante o porque no hay regalarle unos pankos en los supermercados donde quiera que hay pacientes en el formador económico yo veo muchísima gente ahí buscando comida oye sin mascarilla también entonces a esa gente hay que concientizarla ir donde ellos y decirle mire tenga la mascarilla póngasela y si usted no consigue la mascarilla póngase un trapo de mujer un suéter de usted un trapo cualquier cosa en la cara que le tape la boca tenemos que andar con esos señores por mucho tiempo si mañana se levanta la cuarentena pasaba mañana el mundo tenemos que durar varios meses usando mascarilla y guantes y la misma limpieza que tenemos hay que ser enfermos con la limpieza con la limpieza de la mano de los zapatos con el un tanquecito que es plástico al montar de tu casa para que Juan Piqué te ponga los pies con el cloro y entre a tu casa quitarte la ropa bañarte mientras más limpio somos mucho mejor no ponerle la mano a todas las cosas eso es una cosa de los anteriores aprender a no llevarnos las manos a la cara aquí nosotros somos muy grado a dejando la nariz y se acudir y coche y metiéndola la nariz en la boca que tenga un poquito de carne de los dientes es verdad esa es la situación de los municipales así es porque esa es nuestra forma de ser eso va a cambiar la vida del ciudadano una pregunta para el doctor es muy importante si la mascarilla es importante sabemos que el virus entra por la boca y por la nariz señores lo que hay que hacer es usar la mascarilla lavarlo en la mano con respecto a la 24 yo no estoy de acuerdo ¿por qué doctor? yo no estoy de acuerdo con 24 porque nosotros señores no vivimos en Italia no vivimos en España no vivimos en Estados Unidos donde te ponen la comida en la puerta de tu casa donde te ponen la funda en la puerta de tu casa la persona va a tener que abrir la puerta y evitar tu comida nosotros vivimos en un país de ser injusta señores donde hay demasiadas de ser pobre eso no quiere dejar dicho de que no tengas que concientizarse y hacer las cosas como se deben hacer que ser pobre no significa que tú seas sucio o que tú no hagas lo que diga la ley o lo que se esté en el momento tú no puedes meter decirle a una gente usted va a durar 24 horas en su casa y sale un tema preso no se puede señores porque si si usted me preguntara a mí yo tengo 3 muchachos 4 muchachos en una casita de 2 habitaciones sin comida me dijeron me dijeron señores que es duro el caché que ustedes toditos lo conocen en los centros médicos y eso se han demandado y servicio a los médicos me dijeron y me dijeron doctor tengo como una semana que vea agua con azúcar que estoy deme algo porque me voy a morir obviamente no es fácil señores no es fácil señores tú decís no métete en tu casa es muy bueno cuando tú comien el tocillo miren a mí me dicen dure dos meses en su casa y yo estoy en mi casa tranquila aquí tengo una cinta placa tengo esto tengo lo otro y yo vengo a mi casa señores que la gente que vive en cinco en una casa o en un apartamento cinco o seis gente con una o dos habitaciones una mesita de cuatro sillas y un sofacito que cabe en dos con la mano le pone la mano al fin y es fácil y eso hace eso no no a 24-7 nunca estoy de acuerdo lo que tenemos que sí aprender es hacer lo que yo le estoy diciendo no llevarme la mano a la cara usar la macarilla esa campaña que estaba diciendo ahorita hay que hacerla salir a la calle expresos regidores expresos diputados expresos físicos todas esas ballas que estaban en la campaña ahora que eran como la boleta vamos a salir a la calle ahora a dar la macarillita a dar la macarillita a dar el guantecito no nos lleven a la policía señores la policía la fuerza armada tienen una parte de la macarilla que me llame oyeron y a los oficiales le están llamando también de todo eso porque ya hay en la calle a la gente que esté en la calle y concientizarla porque la gente no va a dejarla salir a buscar comida a la calle ese es el problema grande una pregunta cortosa una pregunta cortosa una pregunta una pregunta y había dos muchachos en la carilla y yo entre yo ahí después cuando estaban concientizando a lo que estaba estuvo enfermarlo porque estás encima carilla y esa es la concientizada creo que todos lo tenemos que hacer ustedes en los medios y todo eso vamos a ponernos todos para esto señores porque miren en este país ningún país todo lo están viendo de Estados Unidos en este país todo el mundo puede comenzar a trabajar ya para producir así es no es fácil tener humedos necesariamente sin trabajar sin producir el Estado no crea señores el Estado tiene dinero y la forma educada pero tampoco se le hace fácil al Estado estar manteniendo a la gente dándole comida dándole de todo entonces nosotros tenemos que aprender a a a a producir ya tenemos que ir implementando eso yo mismo por las redes yo lo estoy dando consulta por si tengo teléfono porque tengo que ir resolviendo hay una nueva más del coronavirus aquí hay 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 hipertensión arterial aquí hay 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 muchísimas cosas sí claro los pies diabéticos en el hospital de Sanchez de Faúl les da doctora la luz acababa por aquí mencionarte el nombre que veo que me cuentan que 60 gente con pies diabéticos al día miren en los hospitales yo no estoy viendo yo estoy dando servicios en el hospital de Federico Navarrete estoy operando todos los días porque los pacientes que no tienen el COVID están llevando ahí yo trabajo ahí yo he parado ya en el hospital bien Juanes le puedo hacer una pregunta también vamos a decir lo bueno que hay que hacer no diga lo que pasó lo que quiero hacer no 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 ya lo que pasó pasó si la abuela tiene la vida con nosotros así es gracias gracias al doctor Armando Polanco verdad que se ha comunicado con nosotros para darnos yo le quería hacer una pregunta bueno sería más adelante Fulvio tú sabes de qué se trata el caso bueno lo puedo comentar ahorita si tú quieres muy bien lo comentamos bien vamos nosotros en este momento para ir cumpliendo con los compromisos a escuchar a nuestro compañero Gerjan la Antigua con lo que nos traen el día de hoy adelante Gerjan bueno parece que no tienen la bien gracias Carolina gracias a Fulvio Francia a todo el equipo miren varios temas que comentar en el día de hoy el primero es avisar que en Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís cerca en donde está el mercado ahora o sea donde trasladaron el mercado que estaba antes en la Salome Oreña entonces ahora lo trasladaron allá arriba esa gente de por ahí se están pero la verdad pero la verdad el Policarpo Mora el Policarpo lo llevaron ahora al mercado Policarpo Mora es decir que no se ha hecho nada todavía pero a la gente que está ahí que nos están viendo que nomás tengo una foto un video ahora el Whatsapp de allá una preguntita nuestro alcalde le solicitó al director del comando regional nordeste que intervenga esto que pasa con la policía en San Francisco de Macorís bueno había un había un tiri jala entre ellos ahí incluso según tengo la información el que estaba aquí de puesto fue trasladado ya y trajeron otro lo que hay que ver es cómo amaneció eso ahí en el día de hoy así que la gente de ahí de Pueblo Nuevo de la periferia del mercado Policarpo Mora porque así que hay que ponerle ahora porque no es parque que nos manden una fotografía de eso y estoy de acuerdo con la persona que llamó que a esas personas a los mercaderes que le permitan vender pero aislado pueden colocarse en algunos puntos de la ciudad pero no toditos juntos porque entonces se rompe con lo que se está buscando que es el distanciamiento social pero lo que quería decir es que esa gente de ahí de ese sector no tienen agua tienen más de una semana sin agua y ellos están pidiendo que por favor que le manden agua atención y napa si no tienen agua en la tubería pero por lo menos contraten los camiones de agua y mándenle agua a esa gente porque así así sea difícil estar en la casa trancado en cuarentena y querer entonces que la gente mantenga la casa higiénica y lavándose las manos sin agua es imposible también cerca de donde estaba el mercado antes en la Salome Oreña tampoco hay agua así que por favor y napa vamos a atender esto y a resolverle a la gente por otro lado señores la gente de Tenares se está quejando de y voy a llamar a mi hermano Elías Polanco la gente de Tenares se está quejando de que los franco-macorizanos han estado cruzando para allá a los bancos comerciales que están abiertos ya y según ellos han estado contagiando a los tenarenses ellos han estado denunciando que la cantidad de fallecidos en esa provincia hermanas Mirabal ha ido un aumento así como también la cantidad de contagiados y ellos están reclamando ver la posibilidad de que no se le permita a las personas de San Francisco bueno pues entrar para allá voy a ver si puedo hacer conexión con Elías Polanco lo que pasa es que no hemos podido coordinar anteriormente Elías si me puedes levantar la llamada para comunicarnos por aquí y que nos explique cuál es la situación actual de allá de Hermanas Mirabal tengo a Elías Polanco de Hermanas Mirabal buenos días Elías buen día buen día toda la audiencia de este espacio realmente es el toque de mañana buenos días a Julio a Francis al doctor a todos a Carolina gracias Elías cuál es la situación ahora mismo de Tenare y Salcedo allá en Hermanas Mirabal este mira nosotros como tenarenses y como comunicador en nuestro espacio el rincón de Elías hace ya semanas que veníamos advirtiendo sobre lo que hoy se está dando acá en la provincia Hermanas Mirabal los bancos comerciales de acá del municipio no han cerrado sus puertas llámese Banco de Reserva Banco Popular Banco BH de León no han cerrado sus puertas se están elaborando prácticamente de manera normal hasta la una de la tarde y hemos podido contactar de que el 80 85% igual que las remesadoras Pimenca Western Union y Caribe el 80 85% de las personas que van a esos centros comerciales son de San Francisco de Macorís y nos preguntaban pero ven acá por qué estas filas tan largas que hay en estos bancos cuando el tenarense no hace tanta fila entonces hemos podido contactar directamente con las personas que la gran mayoría son series 56 habíamos advertido que fruto de lo que es el contagio comunitario que hay en San Francisco de Macorís y la persona de San Francisco desplazándose a la provincia Hermanas Mirabal sobre todo a Tenares que colinda a 12 kilómetros con lo que es la provincia Duarte de que ayer el ministro de salud pública hablaba de lo que es el brote del virus en la provincia Hermanas Mirabal sobre todo y hizo especificaciones sobre todo en el municipio de Tenares decía él esto iba a ocurrir en Tenares en la provincia Hermanas Mirabal dice el ministerio que son 9 fallecidos hasta el momento esa es la cifra y 58 confirmados contagiados ya a partir de ayer la cifra aumenta de 58 a 83 en solamente un día 25 casos nuevos de los cuales dice el ministro de salud pública que la mayoría son del municipio de Tenares por la situación que está ocurriendo acá en este municipio con el aglomeramiento de las personas en los centros comerciales hasta las 12 del día una de la tarde y entonces esta es la preocupación los tenarenses nos han llamado como medio y nos han llamado como autoridad electa del municipio junto con el alcalde actual nosotros somos concejal electo para ver qué podemos hacer inmediatamente podamos llegar al ayuntamiento y al consejo de regidores a ver si podemos emitir algún tipo de resolución para que Tenares sea prácticamente aislado por tres días y ver si el contagio comunitario puede reducirse nosotros le hemos sugerido al ministerio de salud pública que las principales ocho provincias del país donde está el contagio mayormente entre ellas la provincia Duarte y ahora hermanas Mirabá también que se ha sumado a las primeras ocho provincias del país donde el contagio es fuerte de que esas provincias sean aisladas durante una semana las primeras ocho provincias del país sean aisladas durante una semana por veinticuatro horas y que solamente se permita dos días a la semana de ocho de la mañana a doce del día salir a comprar a los supermercados para que la gente se abastezca de los artículos de primera necesidad que necesiten porque de lo contrario el virus dice un amigo mío y disculpa que voy a usar un término llano el virus nos va a joder a todos bueno ahí está Elías Polanco desde la provincia hermanas Mirabal es un comunicador de allá que siempre con un discurso muy fuerte Elías así que gracias por la información nos mantendremos en contacto Elías para seguir verdad llevando todas las incidencias de lo que está sucediendo por allá lo único que es imposible determinar de franco macorizanos que buscan servicios que aquí estaban cerrados o que no han podido en fila hacerlo se hayan registrado contagios porque es muy alegre decir que el hecho de las visitas todo el que ha ido allá esté contagiado y contagia a otro correcto miren no tenemos ese dato de cómo esa estadística se puede determinar que se contaron por otro lado atención José allá en los controles quiero que que me coloque por favor las imágenes que yo tomé ayer ayer yo salí a un centro comercial eh hacer unas compras necesarias y cuando yo salgo a hacer las compras bueno aprovecho y me doy un paseo en mi vehículo por la ciudad para ver cómo está señores miren eso páralo ahí José si se puede me van a acusar la gente que están ahí que es en el sector Capacito pero por Dios si lo puede devolver hermano pero por Dios la gente vamos a cuidarnos o sea no puede ser que todos los días estemos en este programa y en todos los medios de comunicación diciéndole a ustedes que por favor se cuiden que no salgan de sus casas que no se aglomeren que mantienen y miren eso eso es eso es en el sector Capacito de San Francisco de Macorís fíjense que ahí creo que le están arreglando los pies a un señor hay otros que están miren cómo están ellos ahí qué pena que la gente no entienda no entienda deja correr las imágenes para que ustedes vean incluso más para adelante gente en una esquina bebiendo cerveza cómo podemos frenar esto los colmadones con sus puertas abiertas algunos que no tienen que no tienen que no venden comida que lo que venden es romo y cerveza y están abiertos entonces usted ve en los barrios a todo el mundo como si no tuviera bueno no a todo el mundo fui exagerado ahí a una a una gran cantidad de personas miren eso los muchachones ahí en la esquina con una bebiendo cerveza lo puede dejar correr para que la gente lo vea o sea señores pero por Dios esas personas que están así tienen que pensar en su familia en que si usted se quiere contagiar bueno qué pena uno tener que decir esto pero ya esa es su decisión pero no voy a llevarle esa enfermedad a la gente que está en su casa de mi sector yo vi unos muchachos que estaban antes de ayer disfrutando se fueron de de parranda para el río Boba allá en Naranjo Dulce arriba caramba cómo puede ser eso muchachos jóvenes que entonces van a la casa que posiblemente se hayan contaminado con cualquier con el contacto social y entonces van a la casa a llevarle problemas a los mayores porque es a ellos que tenemos que protegerlos ah pero no están entendiendo no estamos entendiendo y quiero de nueva vez hacer el llamado por favor por favor quédense en casa por favor quédense en casa y si usted no lo quiere hacer por usted y yo soy muy duro con eso si usted no lo quiere hacer por usted pero por lo menos hágalo por su familia hágalo por su mamá por su papá por su abuela por sus hermanos que posiblemente tengan alguna enfermedad crónica como la diabetes caramba miren ese otro quien aquí en San Francisco miren cómo está la gente frente a los colmadones pero por Dios deberían cerrarlos y que la gente no se puede aglomerar es el último llamado que hago porque parece que no estamos entendiendo y ¿sabe por qué no estamos entendiendo? porque hasta que los muertos no sean como anda algo por ahí en las redes hasta que los muertos no sean nuestros muertos no vamos a entender la magnitud de lo que está pasando bien muchísimas gracias Yerjan gracias Yerjan el tema del día de hoy vamos en este momento a contactar con WhatsApp Carolina creo que es importante porque al principio Yerjan había leído sobre la disposición de la gobernación y el grupo RISEP con respecto a dar asistencia y reducir el impacto que tienen los cementerios locales que obviamente para ir ahí hay que tener nicho o el cementerio tener disponibilidad y creo que es fundamental e importantísimo aporte que hace el grupo RISEP reconocer que se han ocupado de su pueblo y es que en una reunión me informa el vocero oficial Israel Paredes que le hice la pregunta en una reunión en el salón de acto de la gobernación con autoridades sanitarias se autorizó a la institución dar la información de que el grupo RISEP había llegado a un acuerdo con memoria fuente de luz asumiendo el traslado de los cadáveres a cualquier campo santo este servicio es para toda la población totalmente gratis o sea que usted puede llevar a la persona que bendiga la mente y la disposición de esta empresa porque la verdad es que es un aporte importantísimo a este problema que también óyeme esto no habíamos tenido en cuenta qué hacer con los muertos cuando no todos tienen nichos o espacios disponibles en los cementerios oficiales del municipio ya ya ok muy bien pues vamos nosotros en este momento ahí está la información importantísima francis este servicio que será puesto a disposición para los franco-macorizanos vamos a ver qué nos dice la gente en este momento a través de whatsapp si gracias a la persona que me está llamando por aquí tenemos un segundito tenemos a wendy cadena aquí en el whatsapp que dice buenos días ojalá lo pongan 24 horas el toque de queda para ver si si para un poco este contagio porque san francisco de macoriz se está saliendo de control atención al ministerio de salud pública dice wendy ajá sí es bueno que tú pongas la fílmica otra vez que tú presentaste donde está todo el mundo junto ahí sin mascarilla para tratar de llevar conciencia ponlo por favor a propósito del escrito de wendy cadena ponlo jose para que la gente vea a nuestros amigos del sector capacito que yo los quiero mucho pero por dios ustedes no se están cuidando y no están cuidando a su familia jose si lo tienes por favor lo puedes colocar a petición de fulvio por favor nuestros amigos nosotros lo queremos mucho y ahorita le voy a buscar un video de una funeraria que en un pueblo del país que tiene unos especiales muy buenos porque caramba la gente no entiende es bueno ese especial eso es en igüey en igüey sí pero se pueden traer de para allá caramba la gente no entiende y estos muchachos que están aquí verdad y me excusan que uno utilice pero míralo como están ahí bebiendo cerveza en la esquina miren sin ningún tipo de protección no así no muchachos cuiden a sus madres a sus padres a sus abuelos seguimos con los whatsapp marcos paulino de los rieles dice es mejor quedarse en casa una pregunta para la doctora soy alérgico a los a inés cuál sería el tratamiento para el COVID para esa persona bueno tendría que ser entonces un médico especialista en el área que le dé esa respuesta el 2100 dice buenos días para decirle que la avenida libertad cerca del mercado tenemos cuatro días sin agua qué pasa atención inapa jose de jesús desde jaya dice buenos días mi pregunta es para francis atención ya que este modelo de toque de queda ha fracasado por motivo de la educación no será posible que por lo menos el toque de queda sea implementado 24 horas algunos días o por lo menos dos para que las personas empiecen a adaptarse a un posible toque de queda 24 7 responde ahorita francis reinaldo ortiz dice para cuando uno de ustedes bueno bendiciones para cada uno de ustedes me siento feliz y contento porque lo que estoy observando a ustedes y veo que se encuentran bien gracias a dios y por favor sigan cuidando esa dama que está con ustedes atención carolina recuerden que la mujer es la joya más valiosa es la fruta más sabrosa dice él y la rosa más hermosa que se conserven en el jardín espero que pasen feliz día excelente ahí está reinaldo excelente así es que la gente tiene que escribir cosa bonita ayer estábamos feos faltaba carolina sí entonces otro reinaldo pero este reinaldo sánchez dice si ponen 24 horas de toque de queda es imprescindible lo que pueda pasar o impredecible más bien lo que pueda pasar por una razón u otra morirán más gente porque si no está el COVID lo mata el hambre el riesgo es grande dice él y la gente se correrá se correrá ese riesgo porque la mayoría le falta de todo hasta el agua es un problema señores también tenemos ahí el número que termina en 8503 nos manda un audio el número que termina en 1988 dice buenos días ustedes como noticiarios quisiera que me informaran sobre el transporte público a 60 domingos si está viajando en par de minutos le doy esa respuesta me voy a comunicar con ellos Alexis Sánchez desde el sector Olimpia dice que vamos para la calle como así van para la calle la gente se están desesperando no quédense en casa por su vida Basilo Duarte dice buen día equipo gracias por hacer su trabajo y por último el número que termina en 3296 nos da los buenos días buenos días también para usted adelante Carolina muy bien muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito en este momento nosotros tenemos que ir a una pausa para entonces continuar con nuestro compañero Francis Rodríguez y ver qué nos traen el día de hoy y más contenido que tenemos en este programa de mañana vamos a la pausa de mañana luego del del spot vamos a ver bien escuchamos muchas gracias Carolina y a la gente y a la gente esperando que se encuentren recogido en sus hogares y que las salidas sean estrictamente por necesidad no por estar lamentar el fallecimiento de amigos de personas relacionadas que hoy están pasando por el dolor de perder un familiar no ha llegado la información que nos indican que el suegro de Radio Molina el contador y miembro y hermano de Maús nuestra condolencia a su esposa por la pérdida de su padre no tenemos el nombre concreto no me atrevo a dar el que me han facilitado pero nuestras condolencias y así al resto de personas que aunque no nos conozcamos sabemos de el que duele que tanto duele perder a un familiar yo que recientemente perdí a mi adorado padre en otro orden quiero referirme a un tema un tanto fuera de de lo que ha sido la constante política y de la situación del manejo de la pandemia aunque voy a hacer un comentario al final sobre el tema y voy a contestar a un amigo televidente que nos hacía una pregunta el caso es que en tiempo de COVID 19 Estados Unidos ya sabemos que ha tomado medidas que en críticas internacionales y de política de salud ha recibido también sus repudios porque dicen que en un momento Donald Trump ha hecho un poco tarde alusión a las medidas a tomar y que por ello ha tenido un impacto mayor en Estados Unidos este problema que involucra a dominicanos y a muchas etnias que viven allí pero la verdad es que Estados Unidos su fisonomía económica y política es totalmente distinta a la del resto del mundo son revisores son ricos en cierta forma tienen capacidad ya ya sabemos que todos los norteamericanos recibieron sus aportes prometidos entre 1200 1400 dólares y hasta 2000 dólares por familia es decir que Estados Unidos tiene claro sus situaciones no así el resto del mundo y en este caso el Caribe que nos ocupa pero que resulta dentro de toda esta situación hay un ingrediente que a mí me llama poderosamente la atención y es que Estados Unidos a pesar de que tenemos nosotros restricciones de vuelo y en puertos y aeropuertos ha deportado a nacionales dominicanos hacia república dominicana en estos tiempos pero lo ha hecho en México lo ha hecho hacia Guatemala lo ha hecho a otros puntos y obviamente que su política migratoria o su política de contrarrestar el delito está dentro de estos en los acuerdos la de repatriar o de devolver los nacionales de los países que hayan cometido faltas en los Estados Unidos en un grupo que ha llegado sabemos también que están en cuarentena todavía de esos deportados y que Estados Unidos no ha dejado de operar como nación y habla siempre bien de su fortaleza y de sus controles pero que resulta al llegar estos dominicanos en el caso específico a República Dominicana en tiempo de COVID que lo unimos a los que ya estaban aquí con esa condición de ser deportados y que yo en una ocasión he tomado el tema y lo he hecho en el programa recuerdo el año pasado por las situaciones que se dan que muchos de ellos quizás han tenido toda una vida en Estados Unidos y aunque son de origen dominicano necesariamente por razones de la vida y de la ley en Estados Unidos se han tenido que enfrentar a la situación de ser repatriado a República Dominicana sin importar Estados Unidos no le da mente a si ellos tienen donde vivir aquí si tienen trabajo si tienen porque eso no entra dentro de las condiciones para procesar a unos individuos que por H o por H o por H han tenido que pagar o cumplir una condena en ese gran país pero vamos al caso en tiempo de Corona Vivo llegan dominicanos y están en cuarentena actualmente en Santo Dominio obviamente en buen estado de salud según vi unos videos y la noticia y esperamos que así sea ahora que hace República Dominicana dentro de la situación que está pasando y estos individuos bueno lo ha puesto en cuarentena y uno se pregunta después de ahí que porque porque muchos de estos son amigos nuestros son familiares son relacionados y que en un porcentaje más bajo sabemos que son por actos criminales pero hay un resto que es por situaciones de ilegalidad en Estados Unidos de pasarse un semáforo o incumplir alguna ley es decir que no son individuos que tengamos que tenerle miedo por el hecho de que se han deportado y yo creo que la sociedad dominicana tiene que darse la oportunidad y no ser tan hipócrita porque en en el momento los recibimos ah como tú estás que esto que aquello pero por detrás no le damos la oportunidad de reintegrarse verdaderamente como dominicanos normales que no han que no han incumplido con las reglas en República Dominicana obviamente hago la paréntesis entre dominicanos criminales que han tenido un por un frontuario criminal y que aquí han querido continuarlo a esos no a eso la autoridad debido de de someterlo por los casos que han cometido aquí y hacerle cumplir pena aquí también no pavonearse como grandes señores y viviendo casi la vida de que ellos son intocables esos no me refiero a los dominicanos deportados que por razones simples han sido deportados a República Dominicana y que han llegado a su familia y se han reintegrado y otros que fueron más astutos tenían sus reservas tenían sus reservas y han podido desarrollar negocios han podido evolucionar dar trabajo vivir bien mejor en su familia porque están juntos y a mí me preocupa el hecho exclusivo de que como sociedad le demos la oportunidad para poder contrarrestar el impacto que tiene ser deportado llegar después de muchos años a su país pero un tanto desprovisto de la realidad y que luego se encuentren con un rechazo indirecto por una sociedad incomprensible o que no comprende y que la ley y la constitución le guarda derechos fundamentales de los cuales deben de disfrutar sin restricciones a esos deportados no se le puede negar su libre tránsito su derecho al trabajo su derecho al acceso a la salud a la educación y por ende debemos de reorientar nuestra visión sobre nuestros hermanos o ciudadanos con ciudadanos que tienen esa condición y hago la diferencia por eso hice la diferencia de aquellos que son de simple deportaciones por casos menores por felonía como le llaman por mentirle a los Estados Unidos por cometer faltas menores que aquí no lo han cometido y que verdaderamente tienen todo el derecho a reintegrarse sin otra sujeción que no sea la ley a menos que ellos la incumplan a menos que ellos falten por lo tanto creo que el país tiene un reto en estos tiempos de COVID que aún está recibiendo a personas repatriadas a República Dominicana y esperamos que se puedan reintegrar a reinsertar al orden productivo de la nación y por último quiero referirme a dos puntitos pro consumidor y a Jan Fulbe oye me nos están matando nos están sacando los cuartos de los bolsillos lamentablemente tengo que denunciar que los supermercados se están aprovechando o la cadena la cadena de abastecimiento lo están presionando con los precios ¿cómo es posible que una libra de queso mozarella esté a 301 pesos? ¿y a cuánto es el precio normalmente? ese el que yo el que está a 301 pesos yo lo compré a 224 pesos que era el sorrento pero tenemos los quesos de la producción nacional que son muy buenos y es lo que estoy lo que debemos consumir Darío llámanos pro consumidor pro consumidor eso es un renglón pro consumidor tiene que hacer una revisión por las vías por los negocios porque también tenemos que defendernos en nuestra casa estamos preocupados por abastecernos pero no podemos cubrir ese abastecimiento si nos lo siguen aumentando de forma desproporcionada y más productos que están llegando al país porque si fuera que estaban que estaban que están escaseados pero si están aquí en el país es porque han tenido todo un trayecto y los costes se están cubriendo yo hablaba con José Lito y para sumarte un poquito de eso que dices del aumento desmedido de los productos de la canasta básica y de otros tantos por ejemplo el que somos arela no es tanto en ese renglón pero me decía José Lito en la farmacia San Miguel que pero la farmacia también está desbordada pero mira que lo que está pasando es con los o los productores o los distribuidores o sea esa cadena por eso dije quizá la cadena de suministro para no cargarle todo el dado a los centros al que vende al que le vende ya al último cliente me dice que esos guantes para venderse a 10 pesos le han llegado para tener que venderlo a 60 o 65 es un abuso sí es verdad entonces el consumidor final es el más afectado que está en la casa y no está trabajando y estamos buscando nosotros que nos den cuate muchísimas gracias estoy incómodo con lo de pro consumidor a Alberto que se ponga la pila aquí en Macorís en defensa de quienes estamos de la población la sociedad no puede aparte de que está sufriendo el embate de esta pandemia también no puede sufrir el problema de que no haya un control de precios porque esto se dijo desde que se inició el espacio están congelados los precios el gobierno no está haciendo nada los precios están congelados por ley bueno entonces para concluir respecto a la posibilidad del cierre 24 horas señores ciertamente que debe de estar acompañado de un aprovisionamiento real y de unas garantías reales y de medidas la garantía me refiero a que el ciudadano no sienta ni presión ni duda de que en caso de que le falte algo pueda ser suministrado de algún modo por delivery o por el estado suplirle durante un periodo X en cada localidad puede ser y yo creo que también debe estar acompañado en principio más que del abastecimiento más que de lo que nosotros necesitemos nuestra casa es del plan diseñado en salud para alcanzar un resultado al final porque no basta con que se dé la orden y yo estoy claro de que la autoridad si quiere lo hace pero el sistema de salud tiene que estar diseñado en ese momento con un trayecto o un plan que verdaderamente pudiéramos al final de las 24 horas tener resultados en salud que es el problema fuera de comida fuera de todo lo que usted se piense de lo que hizo el descabellado con el video que mandó haciendo creer mi comodidad señor cuando usted está en una calamidad como esta usted no tiene capacidad usted porque ha podido tener capacidad de tener movimiento y de vida dele gracias a Dios pero cuando está en estos momentos de calamidad las 24 horas es posible tomando en cuenta que debe partir de un plan de salud del cual las 24 horas van a ayudar a cumplir ese plan de salud en resultados reales de recuperación y de no más infectación ese es mi punto de vista ahí está gracias francis muchísimas gracias francis rodríguez por tu exposición en el día de hoy vamos a conectar en este momento con lo que nos dice la gente yo me río porque aquí aquí no que aquí hay muchísimos mensajes de whatsapp la gente cree que es fácil leerlos todos pero bien gracias a la gente que siempre nos hace ese feedback y belice cruz de cesar cedo dice hace mucho que debieron poner el toque de queda 24 horas aunque sea por una semana para que vean cómo bajan los contagios dice ella miledis desde la organización los maestros en san francisco dice buenos días para todos si estoy de acuerdo con la medida 24 horas maría guzmán desde nueva luz en san francisco dice de acuerdo está de acuerdo con el toque de queda por 24 horas de lo contrario no se terminará esta pandemia y con las autoridades que tenemos estamos perdidos dice ella el número que termina en 32 96 dice que hablen sobre el el programa quédate en casa muchos han sido seleccionados pero cuando van a los lugares de expendio le dicen que carece de fondo eso es importante mucha gente que está yendo a los centros y cuando cuando van le dicen que no tienen fondo mi madre tiene ese problema le estaremos dando respuesta mañana o si no da tiempo en el día de hoy ana desde tenares dice estoy de acuerdo que sea 24 horas de lo contrario esto no se va a detener sunilda desde gesemaní dice hola estoy de acuerdo con las 24 horas mi familia tenemos 20 días sin salir ni al balcón así mismo sunilda muy bien maría coste desde san francisco dice buenos días estoy de acuerdo con las 24 horas todavía hay personas que no quieren entender que hay que quedarse en casa para poder combatir este virus el número que termina en 62 20 dice bueno si estoy de acuerdo para ver si podemos salir de esta pandemia es para decirle a la gente del plan social que en la calle hosto también hay gente que necesitan atención como que no pueden hacer un plan organizado para que para allá sector por sector 32 43 dice buen día para todos estoy de acuerdo con las 24 horas pero cinco días eliminando todo el paso a todo vehículo gracias Luis Camacho dice que está de acuerdo con las 24 horas así mismo la gente que escriba poco José de Jesús Tejaya dice de acuerdo con el toque de queda y si lo hacen gradualmente mejor ejemplo empezar con dos días a la semana así la persona comienza a adaptarse y algo más aislamiento de los distintos de los distintos municipales por 24 horas de la ciudad varios días a la semana muy buena idea esa de de Luis de José de este Jaya Javier de San Francisco el último de esta tanda dice mi opinión sería el que cese la cuarentena porque el motivo por el motivo de que no podemos pasarnos dos o tres meses viendo un ministro cantando muertos por Dios dice verdad simplemente un plan verdadero al final si no nos mata el virus nos va a matar el hambre continuamos más adelante con los temas adelante Carolina muy bien muchas gracias a toda la gente que está con nosotros una sintonía increíble vamos a una breve pausa y luego retornamos con más bien continuamos acá de mañana muchachos siempre se hace un programa de atrás de cámara si si un programa de atrás de cámara bueno yo te voy a tomar la palabra y vamos a darle paso a nuestra hermana Carolina le toca el tema vamos a escuchar que nos trae Carolina muchísimas gracias Fulvio Francis y a la gente que está con nosotros en este momento a propósito de que ciertamente nos ha arropado a propósito bien en este momento queremos tratar un tema que no nos puede ser indiferente a propósito de que a nosotros nos ha arropado el tema del coronavirus indiscutiblemente pues lo tenemos con nosotros día a día pero hay otros aspectos que no nos pueden ser indiferentes el tema de las elecciones de febrero en nuestro país el hecho de que ahora deberán de moverse nuevamente lo que pasó en las primarias del 6 de noviembre y los resultados ofrecidos en el día de ayer por la OEA de que en República Dominicana no hubo fraude sino una situación de cómputos un fallo técnico vamos a decir a raíz de esto pues inmediatamente sale la cancelación del director nacional de cómputos de la junta y todo lo que se ha dado con este tema nos gustaría en este momento pues hablar hablar con una persona vamos a decir experta o calificada en estos temas está con nosotros Carlos Pimentel de Participación Ciudadana que ellos como veedores personas que han estado constantes año tras año dándole seguimiento al tema a los temas electorales en nuestro país agradecerte muchísimo Carlos que siempre esté a nuestra disposición para orientar a la ciudadanía y emitir los juicios si se quiere más idóneo en relación a estos temas buenos días Carlos muy buenos días Carolina un placer estar con ustedes y con todos los amigos y amigas que están en sintonía en este momento en esta bueno situación de tanta dificultad para el pueblo dominicano y de manera muy particular para los para los los ciudadanos ciudadanos de San Francisco de Macorí nuestra socialidad siempre con todos y con todas Carlos muchísimas gracias una primera preguntita ustedes como veedores de estos procesos electorales pasados recientes que nos puedes tú decir con lo que arroja los resultados que arroja la OEA en el día de ayer y lo que ustedes de alguna forma perciben que pasó bueno sin lugar a la OEA este informe de la OEA establece unos niveles de fallas en el orden técnico del invento muy básico y muy sencillo que nosotros pensábamos que eran previsibles y que no iban a afectar el proceso electoral obviamente hay que señalar que este es un informe de auditoría de la OEA para nosotros esto no es suficiente ayer también salió un informe de uniones pero nosotros estamos esperando también que la junta central electoral le pueda explicar al país qué pasó porque el informe de la OEA establece responsabilidades muy claras a los técnicos de la junta pero para nosotros es fundamental que el pleno de la junta central electoral y su presidente puedan explicar al país qué pasó y que el pleno de la junta no puede en este momento establecer o indicar de que esos son responsabilidades de orden técnico no, 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 no la junta central electoral tiene la responsabilidad de organizar y administrar el proceso electoral por cuanto las fallas técnicas que se originan y que están en el informe de la OEA ameritan una explicación pero también hay que decir que amerita que la institución IFES también pueda reaccionar a este informe que ha presentado la OEA porque IFES había señalado que el sistema era muy robusto que era muy fuerte y los hallazgos de la OEA indican todo lo contrario e indican unos niveles de debilidad en unos aspectos desde el punto de vista tecnológico que obviamente son muy básicos pero también el Ministerio Público debe hoy proceder a archivar definitivamente el expediente Montresco que intentó abrir a el coronel y al técnico de Claro y no solamente eso sino debe haber una consecuencia porque estas personas fueron involucradas de manera ilegal en un caso con una acusación a todas luces falsas pero también no olvidemos que hubo niveles de presión y tortura en los casos de estas dos personas entonces este informe de la OEA trae información que deben ser aclaradas que deben ser precisadas pero que no se puede cerrar esto y aquí no puede terminar hace falta mucho más y además hay que decir que el director de informática de la Junta Central Electoral también tiene derecho a opinar sobre este informe cuáles son sus pareceres y no hay duda que el departamento de informática de la Junta Central Electoral debe ser reestructurado de manera profunda y completa para poder continuar en los procesos electorales entonces así nosotros valoramos este informe que deja sobre la mesa mucho más preguntas porque sabemos que hubo fallas técnicas y fallas técnicas a un nivel muy simple pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? todavía nosotros tenemos mucho más preguntas y buscamos más respuestas y por eso estamos solicitando y demandando que el presidente de la Junta Central Electoral no piense que con este informe de la OEA ya se cierra esto se cierra este caso y no es posible que esto sea así porque estamos hablando que fue una elección que no perdieron eso ha sido grave y que la será la democracia y el proceso electoral en la República Dominicana Carlos bueno Carolina ok bueno voy a hacer esa última frase la voy a dejar a ustedes para que interactuemos con Carlos Carlos una de las cosas desde que sale este informe de la OEA que nos preguntábamos y que de hecho en el programa desde el principio en el día de hoy decíamos pero entonces cómo queda o qué mal parado queda en nuestro Ministerio Público la Policía Nacional o sea que se les revela en la cara que están actuando de manera rápida o para dar respuesta a un asunto de presión de armar documentos a ciudadanos que posiblemente pues no estuvieran vinculados como ellos nos planteaban hay un mal manejo terrible del Ministerio de la Policía ¿qué me puedes decir sobre esto? yo creo que creo que llamarle un mal manejo es muy benévolo la actuación de la Policía y el Ministerio Público en este caso fue una perversión fue tratar de armar un caso montresco fue como llevarnos a las épocas que pensábamos superadas del país de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios donde se imputaba se acusaba sobre la base del miedo el terror el chantaje las golpizas las amenazas para tratar de expresar responsabilidades y tratar de desviar la atención de los hechos que sucedieron eso fue verdaderamente vergonzoso lo que nosotros vimos las acciones de la policía acompañada del Ministerio Público en una clara actuación de índole política y esto es lo que evidencia una vez más aunque no necesitamos más evidencia para esto de que el Ministerio Público de República Dominicana es un brazo armado del Partido de la Liberación Dominicana que actúa en consecuencia entonces cuando todo esto pase la reforma transformación de esa instancia para devolverle su independencia será una tarea que tendremos que abordar de igual manera pues la necesaria saneamiento de la Policía Nacional nosotros esperamos nunca más ver en la historia porque tenemos muchos casos en nuestra historia de dolor de esa naturaleza como la policía se presta a armar expedientes y actuar de esa manera eso debemos rechazarlo eso fue un acto de proversión total eso Carlos buenos días Francis Rodríguez creo que él no te escucha Francis a la pregunta a la pregunta te escucha te escucha Carlos bueno yo estoy de acuerdo contigo eso fue un mamotreto un plan muy acostumbrado de la autoridad y en este periodo se ha resaltado algo que creíamos superado porque no crees tú que la mediocracia está contribuyendo a salvar la imagen del Estado que es la preocupación que creo que tiene ahora mismo el gobierno tener una imagen ya han pasado con los con una encuesta de que dan una gestión de un 62 de aprobación o un 52 no recuerdo que la economía va a decrecer un 1 cuando sabemos que no va a crecer más de un 1 y ya el 4 en ninguna economía en el mundo ahora mismo con el COVID tendrá satisfactorios números y por último que este informe dado por la OEA luego que vino a buscar también el voto dominicano para elegirse al magro acomoda o libera un poquito o trata de pasarle la mano a la imagen del Estado mira con estos temas nosotros preferimos no analizarlo desde las hipótesis desde las concepciones ideológicas y mucho menos desde las suposiciones las suposiciones pueden ser ciertas o no las hipótesis pueden ser ciertas o no y hay que descontestarlo nosotros preferimos basar nuestra opinión sobre la base de lo concreto y lo concreto es que hay un informe un informe técnico que podemos estar de acuerdo o no con él que para rebatirlo hay que rebatirlo también en el orden técnico con relación a las fallas concretas que hay identificado este informe y cualquier otra razón que no debemos descartar nunca porque hasta tanto no se profundice en un análisis de esto y que otros actores también puedan aportar nunca podemos descartar las razones reales y concretas de por qué estas fallas estas fallas que fueran tan básicas o tan simples pero para eso necesitamos los elementos de ese tipo de análisis y de ese tipo de profundidad y ahora mismo no lo tenemos entonces ahora mismo si se genera un debate sobre eso es un debate sobre hipótesis es un debate sobre supuesto incluso puede entrar a ser un debate hasta de índole ideológico si la OEA representa no representa interés en la geopolítica mundial y regional y eso es un debate interesante pero nosotros preferimos concentrar nosotros preferimos te interrumpa Fulvio te va a hacer una preguntita nos responde brevemente porque tenemos que ir si muchas gracias la pregunta mía va a que ya tenemos el informe de dos instituciones tú dices estar esperando el informe de la junta central electoral que se puede esperar de la junta central electoral de esos jueces que se puede esperar en ese informe bueno nosotros no solamente que tenemos que esperar nosotros debemos demandar y debemos reclamar porque la junta central electoral luego de la suspensión de las elecciones no se ha dirigido al país para explicar cuáles fueron las razones cuáles fueron las causas y obviamente este informe indica unas razones y unas causas pero probablemente eso no sea suficiente probablemente la junta central electoral tenga otras razones que aportar entonces al órgano constitucional nosotros tenemos que demandarle que diga y explique lo que crea es a la junta central electoral ahora si cuando lo hace usted le cree usted no le cree usted espera usted no espera eso va a ser la constitución de cada quien ahora desde el punto de vista del funcionamiento de un estado los dominicanos y las dominicanas quienes tenemos que pedir remisión de cuentas es al órgano electoral el órgano constitucional nosotros no podemos asumir que la auditoría de la OEA es palabra de Dios ni que la auditoría de la OEA es palabra de Dios y mucho menos lo que pueda plantear la junta central electoral pero necesitamos todos los elementos de análisis no solamente eso el director de informática de la junta central electoral el señor Miguel Ángel García tiene que refugiar ese informe el tiene que de hecho opinar sobre ese informe porque nosotros no podemos aceptar que lo que está ahí es ya palabra de Dios no hay régimen de consecuencias no hay régimen de consecuencias Carlos agradecerte agradecerte inmensamente no vamos a poder aprovechar más el tiempo para seguir preguntándote sobre este tema que en los días se supone que veremos más informaciones muchísimas gracias Carlos un placer un abrazo a todos y a todas mucho por allá bye bye igual bien como decíamos pues ahí tuvimos algunas puntualizaciones de este tema que no podemos echar de lado independientemente de coronavirus hay una realidad política en nuestro país que en un mes y tanto pues se supone que habrán elecciones y debemos de tener los fundamentos o las informaciones necesarias a lo que aconteció muchísimas gracias muchachos así es así es señores y antes de concluir tenemos aquí bueno pues decenas de mensajes de whatsapp tendremos de leer algunos pero yo quiero compartir con algunos de nuestros televidentes con todos nuestros televidentes un video que nos tiene es un video jocoso pero para que entiendan la seriedad de lo que está sucediendo José por favor vamos a tirar el anuncio de la funeraria la solución que le tiene un especial a la gente que no quiere entender lo que está sucediendo en la República Dominicana excelente bueno este es un video jocoso verdad que incluso lo compartió Telemundo vi que le hicieron un reportaje Telemundo le hizo un reportaje a este anuncio porque que verdad es una pena que una funeraria tenga que hacer este tipo de anuncio para llamar a la gente a que se quede en su casa a que entienda a que no haga aglomeración de personas a que no se junten a que eviten el contacto social pero lamentablemente una gran cantidad de la población no entiende ahí están señores los especiales para la gente que no entiende eso es para los del capacito tú estás diciendo para los del capacito no 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 para todos los que no entienden porque si tú ves los videos oye ayer Telenor subió unos videos y es donde quiera que recogen gente tú ves el camión lleno de gente todos los días en el toque de queda o sea es prácticamente hablar en el desierto si se quiere vamos a ajá yo quiero decirle antes de finalizar yo tengo mis guantes y mi y mi mascarilla puesta y ciertamente creemos que estamos liberados con los guantes simplemente es no es tener un comportamiento de no tocarnos las caras después que le hemos tocado objetos y cosas que cuando salimos de nuestra casa esto hay que quitárselo cuando llegamos y lavarnos las manos y la cara pero previamente dejando la ropa afuera si hemos estado en un lugar cerrado si estamos en un ambiente que vamos y no tenemos contacto ni en un lugar cerrado no es igual pero los guantes también captan la contaminación y muchas veces creemos que por tener los guantes no pasa nada y usamos el celular y eso es lo que tenemos que tener en conciencia que es simplemente para entrar a un lugar tomar el manubrio entrar y hacer lo que vayamos a hacer y eso desecharlo así es bueno señor ya el tiempo se nos acabó lamentablemente no vamos a poder leer los mensajes pero queremos que los muchachos nos los presenten ahí para pedirle excusa a las personas que nos han escrito en el día de hoy el tiempo no nos da para leer los cientos y cientos de mensajes que nos entran pero si agradecer a la persona por ejemplo a Luigi de los Grullón a Jenny de Pimentel a Reynaldo Sánchez al doctor García a Máximo Contreras a Elizabeth de Ugamba a José García de San Francisco a Indiana José de Tendrides a Daniel Reyes de San Francisco a Ana Ten de San Francisco a Licenciado Flores de San Francisco a Angelina de Gesemaní Pilar Paulino a Antonio Reyes a Víctor Troncoso desde Atlanta a Nixon Saya desde San Francisco a María Durán desde Queen a Willy desde San Francisco a Luis Camacho a Jocelyn Severino Betaña doctor Héctor Zapata Jennifer de Hayes a Gilberto Taveras a Manuel Curi Luis Amparo a Renberto Puello desde Nilesia a Miguel Ángel Peguero desde La Vega a Andy Ortega a Máximo Durán son cientos de personas señoras que están escribiendo y le agradecemos su participación a Alexander Fernández a Ramón desde Vistel Valle a Ana desde San Francisco a Ana desde Lawrence de Massachusetts también a Mercedes Firpo Sonia desde Los Maestros y a Juan Crista Veras también a Isabel Ventura desde Nueva York muchísima gente conectada con nosotros y que nos escribe pero que lamentablemente no tendremos el tiempo de compartir sus mensajes Carolina gracias a toda la gente que estuvo con nosotros muchachos feliz reto del día y a la gente que nos salga por Dios si no quiere hacer o tener que ir su familia a la funeraria a la solución así es la entienden así bueno nos vemos